... Hola Moje, vagabundo, casas de sol y gladiador Poco a poco, ¿no? ¿Qué tal señores? Buenas tardes, buenos días Toma, a los de Youtube, toma Mira el Chus Primer mensaje, primera intervención en el chat de Chus Es un pati Me enorgullece Me enorgullece ese hombre Primer intervención en el chat es un pati Jajajaja Hijo de puta, toma, pati Bienvenidos a un nuevo vídeo De For The King, tercer episodio Hemos llegado bastante lejos en la última partida Al laberinto del rey, pero no era el final Estuve viendo que el laberinto de ayer donde palmamos No era el final, tío De hecho, todavía queda juego Sueles acabar las partidas como a level 10 Si yo estaba a level 5, imagínate, estábamos por la mitad En fin, una partida Lo que aquí, te juro Pero me molaría hacer una partida en un sitio nuevo Deberíamos hacer otro sitio, ¿no? En lugar de por el rey, hacemos una aventura helada A las profundidades Explorar las profundidades y sus muchos secretos ocultos En una aventura en alta mar Me da mal rollo en alta mar eso Mazmorras Localizar y destruir los generadores del caos Que se encuentran en el interior de las 5 mazmorras mortales Bodega de Hildebrandt Y fiebre del oro Gente, hacemos una aventura helada No puedo pasar el juego normal, no Me cago encima Me la juego en fácil En la de hielo liberas al monje Cazador, civilizador Vale ¿Qué jugar en fácil? Me parece como muy... A ver Vidas tiene 6 Inflación económica 80, 90, vale O sea, que todo aumenta un 90% Esto es un 80 Bonificación de valores más 5 De concentración máxima más 1 En los enemigos tienen un 90% Aquí un 100 No obtienes vida al finalizar el turno Y empiezas con cositas iniciales Y ya está No es tan diferente, ¿no? Las dificultades parece que no son muy distintas En oficial tienes 3 vidas Y los enemigos tienen 10% más de vida Y la inflación económica es mayor Ya está O sea, salvo la vida Lo demás me da igual Vamos a ver en oficial Aventura en solitario Aventura helada Dale Fácil no es demasiado fácil No Fácil parece un pelín más sencillo Porque tiene 6 vidas Ya está Sí, la cantidad de vidas Lo que recibe es menos libros Y yo lo que quiero ahora son libros Realmente Vale ¿Vas a cambiar la herrera? Vamos a poner al... Ah, tengo el arborista Ah, no, no lo tengo Leñador Me enfrento Eh... Pido señalos Yo no sé qué Yo astrónomo A ver, un momento Esto es una dictadura Aquí decido yo Mira, What's Name Va a ser esta ya ¿Vale? What's Name se lleva siempre A alguien Lo que claro ¿Qué vas a ser? What's Name ¿Qué va a ser? Cazadora Va a ser What's Name ¿Y este pendejo? Me va a poner a Rey Que se lo pidió Va Rey Y luego el otro pendejo Era Sensei, ¿no? Venga, Sensei Ya estaría Estaba por ahí Dante También quiere ser uno En fin Venga, estos son los tres desgraciados De hoy Rai, What's Name Y Sensei Estos son los muertos de hambre Que vamos a jugar hoy What's Name Va a ser la cazadora Es que me gustan mucho Los cazadores, tío El erudito tampoco Lo he llegado a probar bien Juglar El juglar está muy guapo A mí me gusta mucho el juglar Porque da lo de la inspiración Que es la polla Leñador Juglar Y tengo que poner algún mago ¿No? Ponemos al astrónomo Yo lo veo así, ¿eh? El astrónomo Voy a hacerlo súper excéntrico Mira, barba morada Color de piel Moreno Y yo que sé, verde Súper excéntrico el astrónomo ¿Sabes? Es que me lo imagino Que el típico mago loco El juglar Así rocito está bien Y Rey Así súper Súper edgy, ¿no? Estoy aquí Aislado del mundo Nadie me entiende Voy a poner una barba Así colorcito Gris Horrendos todos Pero está bien Tiene que ir con varita Ya, pero me hace falta Un mago, ¿no? Un mago Daño físico Y un poquito de apoyo Y tal Yo creo que está bien así ¿No, señores? Ya tienes un mago El jugular es mago Bueno, dos magos Y un DPS Está bien, ¿no? Que es el leñador Supongo que el leñador Es un bestia a dos manos ¿No? Mi personaje se ve horrendo ¿Cómo se ve horrendo? ¿De qué? ¿Qué? ¿Que te ponga el pelo rosa Como tú? Mira, te pongo el pelo así Color principal Azulita ¿Mejor o qué? ¿Te gusta más así? Están bien Están guapos Venga, gente Vamos a jugar con estos El tesoro del pico congelación Las leyendas hablan De un gran tesoro Escondido en lo alto Del pico congelación La montaña más alta De Farul Está situado En los confines del norte Y al otro lado del mar helado Las temperaturas bajo cero Los endiablados vientos Y el implacable terreno Serían suficientes Para impedir Que todo cazador de tesoros Sensato Intentase siquiera Realizar semejante travesía Pero hay más asuntos Perpermiantes Que requieren tu atención Si estás a punto De comenzar Un viaje tan temerario Dale Otro cazador de tesoros Que se dirige al norte Hacia el pico congelación Pico congelación Bueno, tengo malas noticias No han pagado el gremio No han pagado el gremio De los estibadores Y han cerrado los puertos Te quedarás aquí Hasta que lo solucionemos Puede que haya tomado Demasiado caldo De Farul la noche Y que haya extraviado Los libros de contabilidad Que necesitamos para pagarles Necesito que vuelvas Sobre mis pasos Y encuentres esos libros De contabilidad Recuerdo vagamente Haber jugado un juego de cartas Con algunos chavales Con acentos graciosos Vale Hacete ya Había una mujer preciosa Susurrándome cosas bonitas al oído ¿Cómo se llamaba? Night Perdón Creo que el hermano De la reina y yo Estábamos dando tumbos Por el bosque Me he olvidado De lo que pasó después de eso Vale A ver que tiene cada uno Mira Haleñador Arma dos manos Os lo dije Mula de Farul Beber esto Mejorará temporalmente El daño En 25% Está roto eso ¿Y qué pasivas Tiene este pendejo? Porraso de puerta Requiere menos espacios Para reventar puertas Vale Injusticia Oportunidad de añadir daño De salpicadura Un ataque perfecto Con arma de dos manos Qué bueno ¿Tú qué tenías? Animar Inspirar es Dios ¿Eh? ¿Y tú? Agujero negro Esto está guapo Lo de agujero negro Que además te daba como esferas O algo así Vale ¿Cuál es la movida? ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar la taberna No sé dónde Concurso Vale Hay que buscar cosas ¿Esto qué es? Cala brumosa Compro repara barcos Vale Vamos aquí Vamos a reventar esto Iji What's name? Chispazo Rayo mágico Mete un chispacito ¿Y tú qué tienes? Cortar Y ataque poderoso Ahí está, coño El puto Ray Salvando la pelea Inútiles Los demás que no veas Un poquito de oro compartido Vale Pues... Poco más Estoy encerrado aquí, coño Un bonito día Dale Me vuelvo al sitio Ah Escúchame Que no hemos visto Qué hay aquí dentro Misiones Objeto Seda de fuego Usa esta hierba Para restaurar Por completo Toda la salud Hostias Vida Recompensa una vida No es malo esto O 30 de oro Mata al hada En el bosque Mata a un ratero ¿Qué me debería llevar aquí? A ver, vida Evidentemente no Tengo tres vidas La salud No tengo ninguna pasiva De eso, ¿no? La vida Pero la vida ¿Para qué? Si tengo las tres vidas todavía Lo voy a desperdiciar Me podría llevar el objeto Igual se ve de caro Pero claro El objeto Bueno, para curarme Esto es oro Y esto es oro 30 de oro Está bastante bien ¿Qué me llevo? Objeto u oro ¿Qué es lo más importante? A ver, el objeto está de puta madre Curarme está muy bien Me lo guardo ahí Pero el oro renta, ¿no? Vas a ir a comprar una pipita ya ¿Te da más vidas igual? No creo, ¿no? Tengo un máximo de tres El arma tiene bonificación de oro ¡Ah, es verdad! Los laúd ¿Cierto? Vale Ah, puedo tener la cantidad de vidas que quiera Eso es verdad Vamos a comprobarlo Me gustaría llevarme la flor, ¿eh? Pero vamos a comprobarlo Lo de la vida A ver si es verdad Como no sea verdad, Ascol Me das un tier 3 Vale Como me hayas engañado Opa Santuario de la vida Mmm Vamos a proteger a Wasnay Con el santuario de la vida Y si tengo razón yo Pues te pido perdón Te vale Como intenta rascar el tier 3 ¿Qué pasa? Los personajes recibirán Daño de frío Los personajes recibirán Pequeñas cantidades de daño Al acabar un turno En regiones frías Busca refugio en pueblos O campamentos Para evitar perder salud Hostia Mecánica nueva, ¿no? Ah, que esto ya es un sitio Esto es un sitio frío, ya Quiero explorar esto de aquí atrás ¿Vale? Va a ser un rodeito por abajo ¿Qué es esto? Concurso cerrado Ya podemos seguir con la misión Buen trabajo ¿Qué? Un bonito día Bien Mira Carro accidentado Dale Píalo Ey, ese es mi carro de anoche Juro que sea no lo parecido a la nada Vale, libre de contabilidad Ok Daño de frío Vamos a pillar eso Lo siento, colegas No nos quedan bebidas Debido a un cliente Sediento de anoche ¿El libro de tu amigo? Eh, lo tengo Pero no es un libro de contabilidad Diario personal Un pequeño libro Repleta los secretos e intimidades de alguien Huele a pétalos de rosa Qué rico, ¿no? Cielos Espero que ya no leyera nada de esto Vale Hay que protegernos de wasnein Ay, qué mal la tratáis ¿Qué esto qué es? A la feria oscura Nunca he entrado a la feria oscura, eh No sé muy bien qué es ¿Qué coño? Ah, el aventurero muerto ¡Toma! Gorro de erudito Ah, esto te sirve a ti, ¿no? ¿Tú eras inteligencia? Sí, esto te sirve a ti, cabrón Qué de puta madre Ah, no llego para pelear todos Da igual, vamos a pelear Le podemos Vale, a polar Yo la arrase Hostias ¿Le podemos entre los dos? Sí, ¿no? De sobra Toma Hostias Nada, wasnein Jesucristo Vale, entonces el oro dice que se lo dé todo a ella Claro, le da uno más Ok, capricho Voy por aquí Hacemos esto Espérate, ¿qué hacemos? Me falta la taberna Que está por aquí arriba, parece Podemos hacer esto, ¿no? Tostaleña No sé qué Damos una vueltita Tal Luego volvemos para atrás Pero voy a pillar esto Setas Ves una seta Con un aspecto Muy poco habitual Que crece en el tronco podrido De un árbol caído Mierda ¡Tú! ¡No! Creí que podría serlo Era un objeto, tío Vale Es una movida Lo del daño de frío Y seguramente Acabe intensificándose Vale Ah, se ve un pendejo ahí atrás Ahí no llego Voy a dar la vueltita, ¿no? Una puti vuelta por aquí Hostia, Ray Loco, la que te está cayendo Círculo de piedra Cuidado Esto voy a conseguirlo Como sea Habría estado bien conseguir eso Habría estado muy bien Coño, otra aventurera A ver Parece como si hubiesen empalado A este pobre desgraciado Y lo hubiesen arrojado De lo que antaño fue Una imponente torre negra De aquello que sucedió Hace mucho tiempo Solo queda en el cuerpo Del bufón Y los restos de la torre La espada clavada En el pecho del bufón Te provoca una extraña sensación No se ve Oro Martillo de juguete Vete a tomar por culo ¿Qué es esta mierda? Siete daño mágico Porraso Raíz alta Fermentada No, raíz alta Fermentada Vale Coño Resistencia, talento, suerte El talento es para Wasnay, ¿no? Sí Tengo que hacer Wasnay El talento es para ti, bebé Ya estaría, ¿no, señores? Vale Daño de frío Vale Vamos para abajo A ver qué hay aquí Toma la taberna Uf, tengo a level 1 ¿Les podemos? Me la juego ¿Qué es un libro de contabilidad? Este es nuestro mapa del tesoro Lo hemos encontrado con todas las de la ley Tendrás que pasar por encima de nuestro cadáver Para que dárnoslo, ¿eh? Vale Me he calentado Tienen veintipico de vida Oye, oye, oye ¿Y estos bloqueos? Fallan todos los pibos Los pendejos Eh... Claro, hasta acá chispaditos, ¿no? Vale, hagamos Focus a 1 A muerte ¡One shot! ¿Y eso? ¿Qué 2-Y más guapo? Loco Sensei 2-Y bloquea todo Distracción ¡Qué hijo de puta! ¡Raya mágico! ¡Oba! Es verdad No es Sensei por algo Lo bloqueáis todo Es increíble ¡Vuelto! ¿Te lo cargas? Vale, porraso Buena Métele Ahí está ¡Eh! ¡Fácil! Hice completada ¿Y sube de nivel? ¿Quién ha subido de nivel? Sensei ¡Joder! Libros del saber Tenemos 3 ya Mapa del tesoro Este tipo de mapa parece señalar la localización de un tesoro escondido ¡Dos mapas del tesoro! Libro de contabilidad ¿Quién tiene los libros? Creo que eras tú, ¿no? Hmm, bueno A veces por haber lidiado con todo eso Tendré los pagos para los vestidores enseguida Confío en que esto quede entre nosotros Tengo algo para ti Escritura de barco mercante ¡Dale! Ayuda a Hildebrand a recordar Ya puedes usar los puertos e ir hacia el norte Vale Los libros del saber Sí, para desbloquear cosillas cuando acaba la partida Sugiero que os oméis vuestro tiempo para llegar a pico congelación Es un lugar hostil Más vale que os preparéis bien Además, si estás por la zona, quizá quieras dejarte caer por aquí La armería Vale Está en la mierda, rey, eh Terminé a explorar aquí abajo Yo creo que estaría bien, ¿no? Por ver qué hay, sin más Perdón Oye, el rey está completamente en la mierda Quédate por aquí, bebé Y no, tendrás que llegar a nivel 10 Supongo Yo creo que sí ¿A qué hay aquí? ¡No hay nada! Vale, pues vamos a pelear aquí Es uno solo Es uno solo Vamos a reventarle Dios, sois muy buenos ¡Uma! Están a puntito sobre nivel el rey Cuatro salud máxima, cuatro vitalidad Para ti Ok Buen tip Venga, Itachi No quiero curar al rey aquí, tío Porque al subir de nivel me recupera todo Un ojo agudo Hostia, duro esto Esto es con percepción Tú tienes... Eres el que más percepción tiene Bueno, inténtalo ¡Ay! Cabronazo, hijo de puta Bueno, Wazneim va a llegar mañana Te lo digo Oye, no hay caos en este mapa Mira, hay event... Hay plagas Pero no hay caos Chaleco bendecido Tres de armadura Tres de resistencia Dos de relación de salud Inmunidad ¡Uy! Qué bueno es este objeto, ¿no? Vamos a ser la quest del objeto Hostia, qué nivel es eso Claro, aquí mueres de frío Vale, va a quedarme por aquí Si peló aquí Entran los tres en combate Movida, tío Movida chunga Voy a curarme Ya está, no pasa nada No quería hacerlo Pero bueno, habrá que hacerlo Usa los mapas del tesoro Ah, es que se tienen que usar A ver Ah, vale Que hay que usarlos No sabía que había que usarlos Ah, que es más de un limo, dices Ah, claro Son más de uno Pero bueno Al matarle Subiré de nivel Voy a quedar aquí ¿Cuántos hay? Ah, es uno Y uno aleatorio Ah, son dos limos Vale, movida Tenemos que focusear a uno, ¿vale? ¿Esto qué era? Mmm, pide demasiado eso ¡Docie! Mierda, me han venenado todo el mundo Joder Vale, una menos Fácil, ¿no? De hecho se van a morir Toma, Wasney Rey El chaleco bendecido Esto supongo que se lo voy a equipar a Ray Que va de tanque Las monedas para ti Resistencia evasión Percepción Nadie utiliza percepción Pero bueno, puedo darle Ah, ya tiene uno, ¿no? Pues para ti Y salud máxima vitalidad Pues para ti también Ya está Sí, tío A ver si me da armas nuevas, coño El veneno Bueno, entre el veneno Y el hielo Me van a reventar la cara Vale, quiero hacer esto Esto Y estos mierdas de aquí ¿Os parece? Corre, guachón Un bonito día Dale Cofre del tesoro ¿Esto qué es? ¿Un combate? Ah, no Tres de concentración Un tridente Una horca Ensartar Armadura perforada Dos de armadura Claro, pero ¿Quién va con percepción? Tú, pero Y una barra con pinchos ¿Me puedes dar otra cosa, loco? Puede ser un mímico Claro, puede ser un mímico también ¿No? Claro, esa es la movida Que me puede salir un mímico Hay que tener cuidado con eso Me da tiempo Antes de que se haga de noche Para llegar aquí Con todos ¿Aquí? No llego, tío Pues mira Tira para arriba con ella La misión secundaria ¿Cuál era? Ah, hay que encontrarlo por aquí, ¿no? Está por aquí Vale Eh, manantial caliente ¿Esto qué es? Ponte a prueba Te encuentras con un humeante Manantial caliente Ah, mira Te puede curar O te puede hacer daño Y no puedo tirar Bueno Puta madre Vamos a pelear Esta sensei Muy jodido de vida No me había dado cuenta Hechiceras Bueno Podemos cargarnos A una de ellas, ¿no? ¿Te lo cargas? Bien Y puedo one-shotear a otra Vamos ¿Y esta qué me va a hacer? Me meo en su cara Fácil Es que tres de experiencia es súper poco Biscotcho de miel Resistencia permanente Vale, esto es resistencia a la magia, ¿no? ¿Quién es el que menos tiene? Bueno, cualquiera de estos dos Es el que menos tiene Se va a poner a ella A wasnail Hostia Concentración Me están dando muchísimas cosas Gente, ¿a quién le renta uno más de concentración? ¿A quién le renta esto? A wasnail ¿Por qué? Leñador Wasnail A los mods Le da attack Yo creo que a Ray, ¿no? Ray es el que más gasta concentración Yo creo que Ray es el que más gasta concentración Por ahora Luego se lo cambiaré Es un amuleto Se lo puedo equipar luego Vale, se me ha quitado el puto veneno ya Vamos por aquí Hay que ir por aquí Pues no encuentra nada por ahí Un limo allí Te voy a encontrar la estatua, ¿eh? Perdido y encontrado Márcatelo, ¿eh, Ray? Eso es, bebé Botas de explorador Percepción, velocidad, evasión y armadura Sí, señor Eh, héroe de bronce Los héroes de piedra recuperan la concentración de un personaje Y garantizan experiencia Pero solo se pueden ofrecer una vez Claro, como es de bronce Se lo da todo el equipo Ah, no, le da 12 a ella Y 6 al resto del equipo No está mal Los pagos suelen tener mucho MR Y los físicos armadura Y con los caramelos balanceas un poco Ya, imagino que sí ¿Qué cojones es eso, Enrien? Ah Un momento Vale ¡Héroe! ¿Quién tenía lo de... Lo del barco? Ah, tú, lo tiene... Lo tiene Ray, el puto... Lo del barco, tío Bueno, para acá A ver qué hay por aquí ¡Juego oscura! Hmm ¿Puedo esperarme, no? Un momento Porque, o sea, si esto ha tocado Puedo entrar con todo el equipo En cualquier momento ahí ¿Y contigo...? ¿Debería pillar esto con Sensei? Ah, si, si está en la cueva Vale, asco Lo pillo Esto... Vamos a verlo con What's Name Aumenta la reserva de vida en uno Pues era verdad Pues tienes razón, el hijo de puta Grande, asco Encima le insulto, ¿sabes? Pues hay que entrar aquí, quiera o no En la hueva oscura Estás un poco tocado, ¿eh, Sensei? Me gustaría que no murieses tan pronto Pero me la juego Tengo una inspiración Buena Mierda, me queman, tío Puedo intentar cargarme a este pendejo ¿Puedo one-shotear? ¡Dale! Murciaga lo muerto Te pegan poco por ahora Sensei Déjame mi ritmo, porfa Me está haciendo un back-sitting Haz esto, es lo otro, es lo otro Calma, 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 calma Cuando quiera yo saber algo pregunto, ¿vale? Le puedo matar si lo hago perfect, ¿no? ¡Dale! Ahí está Tú, one-shotear tiene 100 de oro Voy a tener que repartir esto Dos de movimiento, no sé qué Gambesón, talento Estaba para ti ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gente, ¿vale la pena? Sí, ¿no? Pierdo crítico Y pierdo el alcance de apoyo Que es una putada, en verdad Pero paso de 5 a 14 ¿Cuándo se gana el juego? ¿Cuándo se termina? Cuando llegas al final Hay una masmorra final Con un bo final ¿Pierdo la pasiva del agujero? No, el agujero la tengo Es una habilidad pasiva El agujero negro lo mantienes Lo que pierdo es el alcance de apoyo Es que es el triple de daño, tío ¿Me tengo que cargar a los magos primero? Sí, ¿no? Imagino que sí Porque pegan en área Son unos hijos de puta A lo mejor no se va con varita Bueno, pero por ahora me renta Es que fíjate el daño, loco 15 ¡Qué locura! De hecho, si lo hago perfect No O sea, por ahora me renta esta vara Joder, muchísimo ¿Me puedo cargar al duende Si lo hago perfect? Vale ¡Qué rico! Cuando las cosas salen bien Pero, ¿por qué no lo especifica, señores? ¿Por qué no especifica que es solo con varita? Probabilidad de eliminar en el instante al enemigo Del combate al realizar un ataque directo ¿Será la varita? La que lo pone No puedo verlo ¡Dios! Está a tres de experiencia, tío ¡Ay, mira! Se la voy a dar ¿Y esta faltada? ¿Y esta faltada? Está en por culo, cancio Siete meses, el hijo de puta Para insultarme Usa esta hierro para liberarte De todas las maldiciones ¡Eh, escudito! No me vale para nadie, ¿no? No me vale para absolutamente a nadie Se lo voy a dar a él por si acaso ¡Eh! Un segundo Worth it, ¿no? Worth it muchísimo Vamos Black hole es un pasivo Oh, acaba de subir de nivel por el inspirar Tócate la polla Es una habilidad pasiva Que se puede activar con cualquier tipo de ataque Único Independientemente del arma que uses ¡Eh! Señores, nos están rebatiendo, ¿eh? Se te quiere Gracias, cancio, coño Dice, black hole es una pasiva que se puede activar con cualquier tipo de ataque único Single target attack Hombre, puede ser que se refiera con una sola activación O sea Gente, dejan de insultarme O sea, con un solo de esto, ¿no? Con un solo simbolito Single target attack O sea, de uno Un ataque de uno, ¿no? Y el báculo requiere cuatro Puede ser por eso Creo Ah, que solo afecta un objetivo Un ataque de un objetivo Ah, entonces se activa con cualquier arma Bueno, gente Vamos a esperar a que se active Si se activa Y vemos, ¿vale? Libros del saber Otra vara Vara relámpago Poco común Ráfaga de conmoción Y barrera Tienen que ser buenos hechizos esos Plano oxidado Dos de armadura Se va a poner a Waznay Vale Ascol Hoy será el día Ya verás 500 horas aquí Estás enfermito Ah, es un juegazo Te entiendo Te entiendo Que lleves 500 horas Es un juegazo Hostia, no he mirado El mercado de Orton Tío No sé si ir al mercado Vamos al mercado A ver qué puta mierda hay aquí Pregunta Eh, la plaga Está en algún lugar De aquí Señores La plaga Que se está activando aquí Estará en este mapa O estará en el siguiente Tiene que estar en este bioma ¿No? Digo yo Bueno, tiene no sé Igual no No tiene por qué Quiero llegar allí Con este tío Le podremos a la babosa Esta No quiero arriesgarme Nah, sí que le podemos Dale Le podemos entre dos Con todos mis huevos Debería Vale Eso me sirve Mira esta Ah Bueno y ahora Si le mete 13 Que pereza el veneno Tío Creo que es el atributo Que más odio O sea, perdón Es el de buffo Que más odio El puto veneno Loco Es que permanece En la partida Uno daño físico Probabilidad crítica Uh, esto va para Rai ¿No? Luego se lo damos Vamos a explorar con ella Vale, para los que sabéis Sensei y demás ¿Cómo ¿Cómo consigo concentración? Aparte de con hierbas Y cosas que te la regeneren En combate O sea Yo puedo conseguir Concentración aquí Moviéndome En plan Quedándome quieto Descanso Aparte de en ciudades Pues por ejemplo Yo ahora mismo Paso turno Y si no he movido mucho Recupero vida Pero no puedo recuperar Concentración de la misma manera El erudito El erudito es el único Que lo regenera De forma pasiva Puto erudito De mierda ¡Qué rico! Zeta de la cueva Las setas de la cueva Son totalmente seguras Y tienen la capacidad De prevenir la muerte Al ser consumidas No deben confundirse Con sus equivalentes ¡Uh! ¡Ah! ¡Me he dado dos setas! ¡Está roto! Solo meditando En los camamentos Acampamentos Descansando Y el pasivo Vale No, es que pensé Que habría alguna forma De Una es inmortal La otra es manera De las setas ¿Cómo? Ah, vale Estas me hacen inmortal ¿No? Hay otras Que te envenenan Vale Voy a Orton No sé si debería ir a Orton Vale Tengo cedo de dinero ¿Qué coño hago allí? No hago nada Soy gilpollas O no sé Vale No sabes cuál es cuál ¡Ah! Coño Vale Me ha dado dos setas Y no sé cuál es Ah, es un 50-50 Puto juego de mierda Odio este juego Odio este juego Estoy buscando El pendejo este A la plaga Vale Aquí tiene que entrar Rey Que es el que tiene La La movida Esa Ten cuidado Por detrás En Orton ¿Qué pasa por detrás? Ni nada Hay un tío aquí Tienes escritura de barco Tienes escritura de barco ¿Quieres azarpar con un nuevo barco? Sí A ver Servicios Vale Reparación y esa mierda ¿No? Mercancías Recoger a todo el grupo ¿Y cómo la hay? Cofrecito Toma, dinerito Ganzúas Me vale Barbas de Dios Vale Me has dicho que es mejor Explorar así Es verdad, señores Eh Aventurero muerto Dale Reponer concentración Chaleco elegante Es mucho mejor que el mío Vale Un segundo Que creo que sensei No tiene ninguna armadura ¿No? Se la puedo dar a él Vale La que me sobra Se la puedo dar a él Perfecto Equipar Y creo que tenía una calavera O algo así Esto, calavera Dar a este tío Que es daño físico Pierdo la concentración Pero bueno Puedo darle la cosa esta A ti A sensei Por ejemplo Distancia de encuentro Uy, distancia de encuentro Está bien, ¿no? Así mismo, ¿no, señores? Está bien ¿Qué me decís? ¿Qué me decís de movimiento Es con talento No con velocidad Es con talento Claro, pero la que más tiene talento Es ella Es la que más conduce, ¿no? ¡Epa! Ha estado con laguna hechizante Ah, la laguna hechizante Era el teleport ¿Verdad? Vale Vale, pues no he encontrado la plaga Gente, la plaga no está aquí O eso o no la he visto ¿No está la plaga aquí? Pues, ¿a dónde tiro? Estará del otro lado ¿Del otro lado dónde? Para allá no creo, ¿no? Será para el norte ¿Tengo que tirar para el norte? Hostia, yo qué sé ¿A dónde tengo que tirar yo ahora? Todavía no te afecta Ya, pero quiero encontrarla antes Me gustaría encontrarla antes ¿Esto qué era? Pergamino de identidad Vale Eh, otro muerto Dale Un pico Ah, pero se puede romper Golpe perforador Golpe aplastante 15% de daño Contra con armadura Porrazo de puerta de élite Es mejor que la espada, ¿verdad? A ver, romperla es muy complicado Tendría que fallar los cuatro Los cuatro símbolos Es mejor que mi espada ¿O me estoy equivocando? ¡Eh! Grebas de tablilla Cuatro armaduras, dos de fuerza Me sirve, ¿no? Así que no me hace gracia Perder velocidad, tío Gente, no me hace nada de gracia Perder velocidad ¿Me las llevo? A ver, me da más armadura Me da dos de fuerza Para fallar menos los ataques Me las va a llevar Y las que tengo se las voy a dar a otro Percepción y velocidad Percepción Se va a dar what name esto, yo creo Ah, no, ella ya tiene ya ¿Y tú? Equipar Cojonudo Tú no tenías astrolabio Pierdo cuatro de velocidad ¿Cómo cuatro de velocidad? Ah, claro Pierdo cuatro Los dos que me dio el otro 56 de velocidad Es poquísimo, tío Bueno Y el Kraken Me lo pasó por el orto El Kraken Mira Mira el Kraken Mira el Kraken Jeje Ravenhook Este pueblo está bajo asedio Y rodeado de enemigos No jodas A ver, todo esto La meditación restaurará toda la concentración Las posadas restaurarán hasta el 70% de la vida Y dos puntos de concentración Pero el turno de personas tendrá Cada pueblo ofrece varias misiones secundarias Dentre las cuales tendrá el personaje Podrá elegir una misión secundaria de la lista Y tendrá 20 rondas para completarla Los personajes que tengan la habilidad de entretener Ganarán oro al terminar su turno En un pueblo cerca de él Para acceder a los pueblos asediados Primero se debe quebrantar el asedio Ah, y hay varias batallas, dice Puede haber varias batallas Barco mercante Ah, no Espera ¿Y esto qué? Voy a moverme un poquito, ¿no? Por los alrededores, a ver Ah, el turno ha muerto ¡Mira esto! ¡Oh, qué bueno! Es mucho mejor que el mío, pero de lejos ¿Qué me ha hecho daño? Momento Aquí me hace más daño el hielo El frío ¡Ravenhug está bajo sedio! Tres putos de nivel 2 Guarda el bote en el puerto Ah, vale Luego lo hago ¡Ahí vienen! No se ve que había que hacer eso Me pegan poquito los enemigos Por ahora Necesito un laúd ya a esta mujer Noventa y dos por ciento Y me fallas uno ¡Dios! ¡Lo que pegas tú! ¡Toma! ¡Vaya Picasso! Buen doge ¡Mátalo! ¡Qué buena! Sube nivel rey Grande Kit de reparación Un arco, cabrón No me vale con nadie el arco Escala con velocidad Eh... Yo qué sé, se va a dar a él Tengo 200 de oro con la Waznane, ¿eh? Buen trabajo Pero no creo que estén acabados todavía ¡Ah, que son tres combates! Ah, y son seguidos uno detrás de otro No tengo tiempo ni de regenerarme ni nada Hostia, el sensei está jodidísimo, tío Vale, debería matar aquí al chamán, ¿verdad? Es level 3 Son todos level 3 ¿Esto es para todo el mundo? No ¡Oh, qué putada, tú! No le mato porque tiene esto Tiene Easy 9 ¿Tú qué tienes? ¿No tienes nada para curarte? Más velocidad, chuparla Vale, pero este me lo puedo cargar Si tengo un poco de suerte, ¿no? Ahí está Hostia, pega el pico ¡Buen bloqueo! Vale, vamos bien Tu, 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 tu Muerto No me falles tanto ¡A tu puta casa, coño! Yelmo de nieve Inmunidad a la congelación ¿Esto me hace inmune al daño por hielo? ¡Otro puto arco! ¡Me está vacilando! ¡Me está vacilando! ¡Al abismo con ellos! No Última oleada Eh, señores Te vas en 6 muertos ya 14 de daño Y va a pasar Tenía que ocurrir Aturdimiento es uno solo Me la juego con esto A ver, si lo hago perfecto, le congelo ¡Agujero negro! Eh, el de las 500 horas ¿Dónde está Ascol? Ascol, ¿qué pasa? ¿Ahora qué? ¿No está el de las 500 horas? Vaya, porrazo Ha flipado el Ascol, eh Está Asimilando lo que ha ocurrido Este equipo es God Mira, materia estelar Pergamino de visión Esto es bueno, el pergamino de visión Espada bastarda 20 de daño Joder, no paran de darme armas mejores para Ray Eh, me lo voy a llevar, tío Son 20 de daño, loco Ese era el último Vale Identificar No merece la pena identificar, ¿no? Abrimos Nos arriesgamos Ahí está Dos de evasión Te voy a poner a él, ¿no? Pergamino de teletransportador, vale Griebas de tablilla No las quiero Las voy a vender Asalta a un pueblo sediado Vale, mercato Tengo que vender cosas Esto lo voy a vender Haleñador lo voy a vender El arco de duende lo voy a vender El pico lo voy a vender El escudo protector lo voy a vender Y las citas de cueva se venden por 10 Pero nada, no merece la pena, ¿no? ¿Qué tienes? Tengo 19 de oro No tengo nada Mira, varita de sanación Curación de grupo No sé qué, no sé cuánto Lanza corta Sable mellado Sable mellado Hostia, esto es bueno, tú Esto te lo pones con un arma Con un escudito Azotadores También es buena, ¿no? Hostia, es muy buena Hace menos daño Pero tienes 4 de velocidad Y 10 de crítico Me pone bastante guarro eso, ¿eh? Gente, ¿qué tal veis? ¿Qué tal veis esto? Golpe corte, rebanar Porraso, azotar Golpe doble Hace 4 menos Pero es que 10 de crítico Y 4 de velocidad ¿Qué tal lo veis? Yo creo que merece la pena, ¿no? Si a mí me gusta también Si vendo la espada esta me da No, tengo que pasarle oro ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde estaba, coño? Azotadores 50 Vale, tengo que pasarle 21 de oro ¿Qué hace, guarra? ¿A quién le he dado 21? Ah, se lo voy a él, vale Vale, creo que es un muy buen arma, tío Compra las pipas Cierto 22 de oro Pipa Pipa Y no me hace falta ni descansar Misiones, a ver Esto es oro Objetos Un morral Uff A ver, Waznay necesita cuanto antes un arma, ¿eh? Un laud lo necesita cuanto antes Gente, ¿qué preferís? ¿Oro O un morral? Los morrales están guapos Te permiten poner campamentitos para descansar Recoge certificado de función del mercado nocturno Recompensa Mata a peñasco de no sé qué Mata a un bandido Mata a la gelatina de azul O me llevo 60 de oro 60 de oro lo convertimos casi en 65 o 70 con Waznay, ¿no? Bueno, 66 Si es un... No, 68 Por ahí Mata a peñasco de Skarch Ya venga, está mismo Ya, pues ya estaría Puede estar Ray Tú ya estarías Eh... ¿Qué hay que hacer? Hay que ir para allá Hay que ir para allá Hay que ir para allá Vale, Ray está a puntito Si llegas el mercado nocturno puede que te ofrezcan más mucho mejores Sí, sí, lo sé El mercado nocturno está roto Vale, la pipa ya está Waznay necesitó un laud cuanto antes Ayer teníamos un montón de... De mierdas de esas, loco Esto lo voy a vender Esto lo voy a vender Esto también Esto también Y ya estaría, ¿no? Vale, posadita Y... Sensei lo mismo, ¿eh? Bueno, Sensei le faltan 5 de experiencia Me arriesgo Quiero la pipa Vamos a darle oro a este pendejo Vamos a darle 30 de oro Ponemos la pipa Ya me la ha pasado esta Me recupero con todo el mundo, tío Ah, y el barco, ¿cierto? El rey de los bandidos ha despertado Todos los precios de tiendas y servicios se incrementan Ja, te voy a reventar ahora Llego a ayudar ¡Nivel 5! ¿Cómo que nivel 5? Me va a poner hasta arriba, ¿no? Bueno, espérate Tengo mucho daño yo Igual le reviento Voy a intentar emboscarle Sí, ahora con lo del barco Tengo varios turnos Puedo tunearle Puedo aturdirle Le aturdes ¡Uf! ¡Cuánta armadura tiene! ¡Dios! Es inmune aturdimiento ¡Soy gilipollas! Soy gilipollas Un nivel bastante Absurdo, ¿eh? ¡Buah, chaval! Tengo que hacer ataques perforantes Vale, ataques perforantes Todo el rato No, le quito una puta mierda No tengo nada perforante No Movimiento ¿Esto qué era? Me voy a tomar Me voy a tomar La cosa esta Aturdir Aturdir 34 15 daños Está bien Ponte el pico Lo he vendido ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Vale Vale ¡Puuh! El escudito ¡El escudito! A ver, tiene que estar muerto ya, ¿no? Aguantado Vale La puta que parió Otra espada bastarda Bueno, la venderé Tengo 300 de oro Con Wasnain, ¿eh? Pergamino de visión Vale, este ha sido Ray, ¿no? Vale A ver el pergamino de visión Si hago esto, a ver qué pasa ¡Pum! ¡Qué guapo! Nunca lo he utilizado El pergamino de visión ¿Esto qué es? Esto está bajo asedio Mira Un santuario de movimiento Está muy guay Tres de daño de frío Cada turno Eso duele, ¿eh? ¿Qué queríamos hacer nosotros? Guardar el barco Es verdad ¿Me tengo que meter en el barco? ¿Para guardarlo? Supongo que sí, ¿no? Voy a recoger al grupo ¿Eso sí? ¿Cómo lo guardo? Reclamar barco Ah Gracias, señores Campamento de bandidos Es nivel 4 Vale, Ray Tendrá que descansar un poquito Vamos a farmear bichos, ¿no? Un poco Vamos a hacer una vueltita Una putivuelta, sí Lo de sufrir daño Me parece una cosa No tengo oro Espera un momento Que no tengo oro Tengo la espada esta Ah, mira La vendo por 21 De puta madre Ahora sí tengo oro Y justo lo que me costaba 21 Vale, pues una putivuelta Debería comprar healing Sí Sí Debería comprar healing Barbitas de Dios Te cojo 300 de dinero Pero creo que antes Debería matar al Al cabrón ese Que ha aumentado los precios Vale Vale, volar Toma la laguna Vestigia Me muevo súper lento, tío Coño, una cueva Ah, no Pero esto no es una cueva De esas de 5 armadura 3 resistencia Nah Me la quedo Vale Ha salido el perrete ¿Esto qué era? Ponte a prueba con mente Esto es para Wasney, ¿no? La mente No, es para los otros gilipollas Armería Esto es objeto de misión Cueva de nieve Ay Casi ganaba uno de concentración Nivel 5 No No estamos ready Para eso Creo que hay que subir Al menos mínimo Al nivel 3 Con todos Y darle un arma Nueva Wasney Si no le damos Un arma Nueva Wasney Nos comemos Un pollón Criminal Que poco se mueve Este tío, eh ¿Qué nivel? 5 Veo que has encontrado La armería real Te doy la bienvenida Pero hemos perdido Las llaves Ah Vuelta a estos objetivos En cualquier orden Que por aquí hay algo, eh Santuario de hielo Nivel 6 Joder Campamento de los bandidos ¿Y esto qué es? Artefacto enterrado Esto es con fuerza Voy a seguir explorando ¿Qué es esto? Un árbol que cae El viento sopla fuerte Y justo después de un crujido Y un chasquido Parte en el aire Un enorme árbol Se prende Ah, vale Era evitarlo Y sube el nivel Grande What's name Ahí se desbloquea el monje Vale, pero voy a subir Al nivel 4 mínimo, tío Creo que entrar ahí A nivel 2 Es un suicidio Bastante guapo, eh Toma Héroe de piedra ¿Cómo de piedra? Si lo tengo mejorado A bronce Me acaban de timar Buah, Ray No se mueve nada, tío Ray no se mueve nada Ah, solo aparece uno de bronce Qué pena Hostia, mira quién está aquí El del volcán Qué hijo de puta, tío Es que este juego avanza Muy rápido Vale, ¿y yo quién le doy eso? Se lo voy a dar a Ray Supongo, ¿no? A ver si sube de nivel Esto es un mercado negro Uh, mercado nocturno Chaval Y con What's name Por favor, que haya un laúd poderoso ahí Que ahí haya un laúd poderoso Con What's name Triunfamos Infinito, tío Te lo prometo Triunfamos Muchísimo Me podría montar aquí Pero ¿Qué tiene la escritura del barco? No tiene él Me podría montar Y damos un poquito la vuelta por aquí Cuando nada Esto hay que hacerlo Esto hay que hacerlo Pero es level 4 Esto es level 5 Tío, ¿no es jala muy rápido el juego? Pregunto De noche Ay, ¿qué nivel son? 3, 3 Vale, bien Y sube de nivel Qué bueno, tío Vamos a pelear con 13 mierdas Dale Este es tocho, ¿eh? Como el de antes Bueno, menos tocho Pero Sigue siendo bastante tocho Vaya opción Si lo hago perfect No sé Uno de vida Venga ya Bueno, no sé Bueno, no sé What's name? Ahí salía Tres de talento Buah, le viene perfecto esto a ella, ¿eh? Me ha perdido algo de vida y tal Pero bueno Solo somos dos contra él ¿Por qué? Ah, por la distancia Voy a caerme ahí Ay, yo quería ir En el mercado nocturno Has encontrado el patíbulo Hogar del verdugo Ah, este es el verdugo ¿Qué nivel es? Es 4 Eh, me lo puedo hacer Es asequible Nivel 4 No hay laud, tío Hay una varita de sanación Una varita de agua Espada de cristal Un arco de cristal Hacha de troll De las putas cavernas No me gusta Corona del liche La corona del liche está guapísima, ¿eh? Está muy guapa para mí 5 de inteligencia Multiplicador de experiencia Perderí uno de concentración Pero ¿y qué? Gano 2 daño de ataque Está guapísimo, ¿no? La corona esta El gorrito del cartus Sí, ¿no? Espérate, ¿puedo venderte cosas que...? O sea, ¿tengo cosas que vender? Joder, sí, tengo cosas que vender Tengo esto 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 Martillo de juguete Lo vendo por dos Tómate la polla Esto Tarea No me llega el dinero Tengo que esperar a Wasney Necesito un laud, ¿eh? Necesito un laud para Wasney Y lo necesito ya Señores ¿Esto qué coño es? Chamán sanador Los curanderos de infección Pueden sanar la infección Y el emenonamiento por una tarifa Ah, vale Qué guapo Eh, ¿tengo cosas que vender? Almadura de piel Bueno, ya la venderé en otro momento Voy a quedar por aquí cerca, ¿vale? El patíbulo Vale, tengo que darle oro Al pendejo este Me daré como 50 Y ya estaría ¿Puedo vender cosas? El guardapero este lo voy a vender Y poco más Comprar y se lo doy Es lo mismo, ¿no? Si es lo mismo, ¿no? Me ha salido más caro Casi le doy a vender Una pregunta Estos dos de ataque Esos dos de ataque No es físico Es ataque en general ¿No? También se aplica a él Como mago Ay, las barbas de fuego Perdón, las barbas de Sea de fuego Vale 64 Es muy cara Es plano Es daño plano Vale Es muy cara, cabrón 64 Es muy caro Es que está aumentado Por el gilipollas Del pirata Por cierto, Asco No sé si estabas antes Pero saltó el Saltó el agujero negro Igual no estabas Casualmente no estabas ¿Verdad, señores? Que saltó el agujero negro Y dijimos ¿Dónde está el de las 500 horas? Casualmente no estaba aquí El asco No, tuve que irme No sé qué Me... Tuve que bañar al pez Las de fuego restauran toda la vida Sí Ven a comprar Nada, me compro una Ya está, señores Muy cara, joder ¿Puedo entrar al patíbulo con todos? No Hay que esperar De verdad Que sí que saltó Gente, pasarle clip No llego Luchar contra la putísima plaga Bandidos, traidores Aprovechándose de los débiles Vuestra sentencia es la muerte Mediante los métodos más desagradables Vale, este tío no es muy complicado Toma, vaya doce Tuve que haberle dado una hierbita a Sensei Acabo de cagarla basto, eh Voy a focusear a este pendejo Puedo... Es inmune Inmune a confusión Ah, esto, vale Me fallas con un 95% De verdad O sea, me estás vacilando, tío ¿Esto qué era? Congelación Eso es que comes más daño, ¿no? ¡Mira esta! Au Vale ¡Por el culo! Vuelto Vale, fantasmilla ¿Puedo matar a uno con esto? Buah, si lo haces perfect ¡Oh! ¡Qué grande Ray! Necesitamos un... Un laud Necesito un instrumento nuevo, eh Esto es un mierda, un apoteósico Capucha del verdugo Cuidado con esto, eh Se lo voy a dar a ella, yo creo Es que los demás tienen cosas muy buenas Mira, él tiene la corona del liche Que es Jesucristo Y este tiene armadura 5 de velocidad A ver, se lo puedo poner a él 10 de crítico, eh Y 10 de vitalidad Hostia, lo hace muy tanque Pero si se lo pongo a ella Le doy más vida también Es que no quiero perder esos 5 de velocidad E inmune a la congelación Se lo voy a poner a ella mejor, ¿no? 10 de crítico A ver, 10 de crítico renta más en él Gente, tengo... Ayudadme Ayudadme a decidir 10 de crítico Para el Ray Y perdemos 5 de velocidad Que tampoco es que es una cosa Bueno, tampoco es una cosa Nah, se lo voy a poner a él Chuparla, coño No es una cosa tampoco tan... De hecho, voy a darle a Wasnane Es que este yermo es bueno, eh A ver, Wasnane con esto Bueno, perdería evasión Si le pongo esto Sí, deja atrás el centro de velocidad Está por abajo a la derecha, no sé ¿Y este Wasnane? Sí, ¿no? Ahí estamos Buenísima, señores Buenísimo, buenísimo Vale, lo que vamos a darle Es una barbita de Dios Se la vamos a dar a este señor Y tenemos aquí un golem de nivel 3 Que podemos reventar, yo creo, eh Este tío se lo podemos explicar muchísimo Joder, cuál daño de frío, coño Ay, no creo que sea un problema Este, mierdas Tu, 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 tu Wasnane, por favor No me hagas eso, eh Ahora casualmente vais a fallar Todos los ataques ¿A que sí? ¡Uf! ¡Es crítico! Buen 2-Jito Madre mía El rey es una bestia El rey es una bestia Que flipas Usa esta hierba Vale, evasión Se va a poner a él Rey carreando, ya ves Y sensei también, eh Sensei mete unas hostias impresionantes La base es que Wasnane necesita Ya, urgente Estoy por bordear por aquí Bordeamos un poco el borde Bordeamos el borde Restos Esto es con fuerza, dale Aquí te reparación Un espejo encantado Que se usa para reflejar El daño en combate Vale No, yo creo que deberíamos Ya desembarcar A hacer a este pendejo A este pendejo A este Y esto Y nos quitamos ya el bandido Para poder ¡Muy muñeco de nieve! Vale, sí Me parece buena idea esto, eh Vamos a dejar el barco Sí, tengo cuatro espacios de vida Porque gané uno Gané un espacio de vida En una En una quest Vale Solo para esta Sí, solo en esta partida Es que Las quest que te dan Uno más de vida Si tienes Si tienes las vidas completas Tres Te desbloquea otra ¿Sabes? Cuatro O sea, puedes ir Ir subiendo lo infinito Parece ¡Ay, qué buen dodge! Estabas ocho de vida Eh, comete la barbita De Dios, anda Que se pone fea la cosa Me muero de frío Ya, tío Se muere todo el mundo De frío ¡31 de crítico! Escúchame Debería repartir un poco El oro Y no esperar a estar Voy a darle 60 Y luego le doy 50 ray también O sea, no esperar a estar ¿Esto qué es? Yo sé hablar, ¿vale? Os prometo que sé hablar Wasnay necesita ya Un instrumento nuevo Por favor, te lo pido ¿Qué pasa? Cueva de nieve ¡Otra cueva de nieve! Es de nivel 4 Es asequible esto, ¿eh? ¿Para adentro o qué? ¿Para adentro, señores? Esta wasnay un poco tocadilla Buena inspiración ¡Coño! Me ha pegado muchísimo ¡Hostias! Vale, me están pegando Unos castañazos Voy a meter conmoción A este gilipollas Ah, es inmune Que soy imbécil, tío Casualmente Es la única inmunidad Que tiene ¡Ay, Dios! Final de ronda ¿Qué, coño? ¡Justicia! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Pero por qué pegan tanto! ¡Pero que son estas hostias! ¡Que son nivel 4, loco! ¡Qué puto sinsentido Las hostias que me están dando! ¡Madre mía! Estoy flipando en colores No, me pegan demasiado Esto es una locura No entiendo por qué pegan tantísimo Pues estoy muy jodido Un dueño físico permanente Dale Usa 10 caramelos Eh, pues estoy muy jodido Tómate la hierba de fuego Y no tengo No tengo más curaciones Porque no me ha dado la gana de comprar Soy gilipollas Perdido Pues nada Para adelante Un almuerzo permanente Vale Barba de Dios Vale, me he curado ¿Qué pasa aquí? Trampa de tempa Eh, no tengo Vale Me lo he gastado todo, tío Me lo he gastado todo Para pasar la trampa Usa los hongos Vale Vale, si me veo jodido Lo uso Ay, gracias a ese doge Vale 9 está bien Vale Bloqueado ¿Ves? Esto es más razonable Mmm Simulet Atal Resistencia a la magia Va pegada a este Vale Puedo cargarme a ese, de hecho Con un poquito de suerte Si le metes perfect Le reviento Buenísimo, loco Vale No es la del monje Bueno, está bien Si no fallaba la turdía Bien Bien, buen bloqueito Te lo marcas Y aquí haces un perfect también Y salimos de aquí Ay, por el último, tío Buen bloque No, Waznein no está atrás Es el arma Waznein necesita otra arma ya Sensei sube de nivel Let's go Waznein lo que necesita es otra arma Con urgencia, vamos Voy a darle 100 de oro a este cabrón, eh Que no tiene nada de oro Vale Cofre, bien Nos la pasamos Oh, hemos sufrido, eh Toca de aprendiz Esto es para ti Almadur de resistencia Esto es un mierda De cosco De cosco De casco Inmunidad al veneno Bueno Eh, la inmunidad al veneno hay que guardarla Para cuando haya zonas de veneno y tal A ver, no ha estado mal el combate del todo Tenemos aquí un santuario de premura Habría que pillarlo cuanto antes, ¿no? Eso hay que liberarlo Acá hay un hadita de mierda Soy nivel 3, 3, 4 Quiero subir todos al 4 Antes de entrar en la cueda de nieve Posiblemente la cueda de nieve Sea la del monje Es level 5 ¿Estará level 3? ¿Era esta? ¿Level 4? ¿Los laudes estarán bloqueados? No, no Simplemente que no he tenido suerte Con los loots No he tenido suerte Con el looteo Vale Aquí la movidita va a ser Gente, ¿cuál es el plan aquí? Le doy movimiento aquí en Array Vamos a bailar con estas mierdas Eh... Que poco daño tiene Wasname, tío Toma, hija de puta Ya me estoy enfadando, eh Hazte un perfect Vale Mira, a Ray Wasname le queda muy poquito Para subir de nivel Esto ya lo tengo Nos hacemos la plaguita ¿Cuál era el plan, señores? Ah, la plaga A ver, podemos hacer un rodeito así Y plaga, ¿no? Un bonito día Dos de movimiento, dale Otra puta cueva de nieve De nivel 5 Me cago en mis... Puta madre Vale Voy a poner una tienda de campaña, creo Vale Voy a poner una tienda de campaña Señores Ray, sin embargo, va a ir para allá Vale, a coger el santuario ese Y tú aquí Descansar Ok Hay como 5 o 6 cuevas Pues habrá que hacerlas todas Esto me pide fuerza Tengo 47 Artefacto enterrado Me la juego, tío Con 47 de fuerza Voy a explorar Eh, mira, el oro este Ponte a prueba la suerte Joder, no llego Me queda uno Mira el del volcán Voy a pillar esto Hostia ¡No! Me acaba de robar 225 de oro Huye Ya da igual, ¿no? Gente, voy a perder el dinero O sea, el dinero ya lo perdí Voy a intentar matarle A ver, si le puedo pegar dos veces O sea, piro Hostia 225 de oro perdidos Ay, Dios mío Qué puto asco de juego, loco También ha sido mucha mala suerte Qué putísima mala suerte, loco Que sea wasname Y encima las dos tiradas de suerte perdidas Las dos tiradas perdidas Qué asco, chaval Qué coraje Qué coraje, tío 25 de vida Que no vale para nada Pues nada Vamos a hacer esto Hacemos la plaga Sí, ¿no? Plaga y cueva de nieve Yo lo veo, ¿eh? Se acerca la plaga Ya, ya lo vi Vamos a hacer esta El rey de los bandidos Venid a por mí Rufianes no me consideran un subrey Blablabla Vale Buendo, oye Vale Este aguasneín está tan atrás Es verdad, ¿eh? Está tan, tan atrás Toma Le puedo meter congelación Oof, esa congelación Le va a doler, ¿eh? Esto se la voy a meter por el culo De una manera intensa Qué poco pegan Toma Rey de los bandidos Váme la verga 20 Lo que pega Rey ¿Qué sentido tiene? Igual subo de nivel aquí, ¿no? No suben de nivel Se ha quedado nada Bueno Yelmo del rey de los bandidos Reflejo de daño Daño físico Salud máxima Inmunidad a los robos Me quiero morir Esto le viene muy bien a Ray, ¿eh? Perdería lo del crítico Bueno, esto le viene increíble Ese Le viene muy bien ¿Y qué hacemos con el Con la capucha verdugo, tío? 25 10 de crítico Es que se nota mucho el crítico, ¿eh? Pero este casco es increíble Reflejo de daño Daño físico Y salud máxima Ah, Wasnane Wasnane, ¿cuál tenía? Yelmo de nieve Es que el crítico en Wasnane Es un poco irrelevante Pero que flipas Vale Espada común Tío, ¿me pueden dar un laúd? Por favor Pues yo creo que aquí A ver, igual deberíamos liberar Este pueblo Igual puede haber un laúd ahí Y buscar al monje también ¿Cómo lo veis? Loco, el niño Se va a callar la puta boca ¿Lo escucháis? ¡Qué pesado, loco! Que alguien le calle la boca Al puto niño Esto es con mente No lo paso Espérate un momento ¿Quién es Wasnane? Ah, Wasnane Entramos Pues es una locura esto No, pero el de inmunidad No se lo puede dar a Wasnane El de inmunidad robo O sea, no le sirve de nada El 3 de daño físico No le sirve a Wasnane Le sirve a Ray Ray pega muchísimo ahora Lo que puedo hacer es Darle todo el dinero Poco a poco a Ray ¿Sabes? Es huipe ¿Creéis que es huipe? A ver, puedo subir un nivel Con cada uno, eh Tanto con Ray Como con Wasnane ¡Oh, cállate! Hostia, loco Que puto pesado Este quien es, Sensei Se ha callado Uy, ¿qué es esto? Muero conociendo el dulce sabor De las galletas Y la habilidad Rastadora 5 de vida ¿Qué cojones? 5 galletitas No están mal Son un mierdón Pero están bien Va, aquí no hay nada ¿Esto qué es? La feria oscura Hostia, Ray se mueve muchísimo Vale, pues subamos de nivel Señores He subido nivel con Ray Azotadores Son los mismos que tengo, ¿verdad? Son los mismos Ni una sola arma A Wasnane Ni una, tú Vale, matamos a la vieja Y subo de nivel con Wasnane Y voy a estar todos al 4 Yo creo que al 4 Podemos hacer la cueva, ¿no? Si pillo algo de healing ¡Ah! Son porras Son porras Coño, gato negro Poco común Más 20 de suerte Gente Gente, la suerte es tan importante Bueno, ya vimos que sí Ya vimos que sí Ya vimos que sí Ya vimos que sí Era importante, sí ¿Dónde puedo comprar? Aquí, ¿no? El campamento No Sirio para la feria Pero no tengo ningún ticket De la feria, loco No me han dado ningún Tío de los tickets A ver Quiero hacerme la Quiero hacerme la cueva Calla el niño Es que No puedo Le puedo decir algo Pero es que Al niño le falta una huella O sea, le falta Y da igual lo que le diga ¿Dónde puedo comprar healing? Tengo cinco galletas Las galletas valen Para una puta mierda Pero bueno Tengo mente Tengo 70 De mente Entramos aquí, señores Aquí no hay nada, ¿no? Ojo, varita de agua, tío ¿Qué pasa, Jardecito? Gente, me la juego Puede ser whipe O puede ser una salvada Que flipas Me la juego Bueno El goblin de entrada Está bien Barbas de Dios Loto muerto Evita la muerte, ¿no? Ah, no Maldecirá a aquellos que la usen Pero también mantendrá la muerte Vale Un morral Hidromiel No hay ni un puto laud Hoja de duende Se puede romper Varita de agua Amuleto de valentía Tío, no hay un laudo Algo Por favor Por favor Delicia del ladrón Aplazando este orbe brillante Se desmantelarán Las trampas de la zona Por si acaso Y voy a comprar Una de esta Con cada uno Bueno, espérate un momento Tengo cosas que vender Sí, varita de agua La voy a vender El gambesón Vale Y contigo Mira, yelmo de esto Lo voy a vender Sombrero lo voy a vender Yelmo de nieve Lo voy a vender Sombrero de viajer Lo voy a vender El talismán No, el talismán no Y el gato negro tampoco Guardaperos Este sí Vale, me compro una barba De Dios contigo Botas de pantano No, no Gorra de pesca tampoco Sombrero de papel No Papel de aluminio Compro el rifle El mosquete Pero el mosquete es con Es con Bueno Hostias Disparo perforador Apuñalar Emboscada de él Y te alcance de apoyo 150 Me falta mucho dinero Hostia, me lo compro Sí, ¿no? Compré dos consensos Y dos con él Compré dos, ¿qué? ¿Qué compré? Ah, tengo Ah, tengo Es verdad Vale, soy gilipollas A un nivel espectacular Ya estaría Ya, lo puedo utilizar Con concentración, ¿cierto? Pero son 150 ¿Merece la pena Gastarme tanto En el mosquete? Es que ya verás Que voy a gastar 150 de oro Y vamos a llegar A otra zona Y va a haber Un laúd o algo de eso De eso a no ser nada La verdad que sí Pues Voy a repartir Un poco de pasta Voy a darle 20 Y contigo Te voy a dar Pues 70, ¿no? Pues nada Me lo compro, tío Y contigo Barba de Dios Y poco más Tengo para vender cosas Esto ya lo tengo Esto ya No lo quiero Armadura de piel No lo quiero La capucha del verdugo Dijimos que seríamos Arawasnein Creo, ¿no? Sí Espejo Ya está 61, 12, 39 Bueno, ya está, ¿no? Ya está, señores Está bien, ¿no? ¿Se lo ha equipado? Sí, 28, 25 Joder, pegamos muchísimo, ¿eh? Ya está Para adelante Para adelante Está bien Hemos tenido suerte Que nos saliese El duende Aquí de entrada, ¿eh? Madre mía La vida de todos los bichos Madre de Jesusito De mi vida De mi corazón Dispara perforado ¿A quién hay que matar? A la ira de Akiri, ¿no? Le hago más daño a este Pum, vaya hostia, chaval Mmm, 18 y 8 son 26 No le mataría El cadáver te da la peste Ya, pero este pegado en el horror Este también Este pegado en área Tengo concentración A poner esto Evasión Agujero negro ¡Toma! Toma one shot ¡Qué rico, ¿no? Vale, pues se lo queda el trot ¡No me mates! Hay que recargar Vale Agujero negro ¿Te imaginas? ¡Ah! Eres un desafortunado Tiene toda la pinta ¿Otro doje? Me da ¿A que no vas a fallar? ¡Toma! ¡Toma! Vale ¡Guau, qué suerte Hemos tenido en este combate Materia estelar Pues se lo voy a dar a él Uno de armadura Y cuatro de evasión Se lo voy a dar a él Eso sí, me han dejado Wasnein tocadísima La materia está bastante rota Sí, voy a utilizarla Ahora, de hecho Enmarañado que era Retrasa la acción ¿A quién debería focusear? Los ladrones Yo creo que a la araña, ¿no? Que envenena y toda la pesca Revientala, porfa ¡Qué rico! Buen bloqueo ¡Ay! Me ha metido una maldición Dos de vida Wasnein Dos de vida Wasnein, señores Tengo que meter la La cosa esa Eh... Me cargo la araña Igual tengo que utilizar La culata, ¿no? Mejor Utilizar la materia estelar Espérate, ¿puedo darle algo? No Tienes escudos Y esos escudos Creo que son infinitos, ¿verdad? O sea, y perdón Bloquean todo Buena hostia Escudo menos uno ¡Métela con la culata! Igual no fue buena idea Gastármelo aquí Reponer cuatro concentración Pues... A Sensei Le tenemos que dar otra hierba A ella ¿Le puedo dar las galletas? A Wasnein Mejor, ¿no? Las galletitas ¿Qué más, señores? Eh... Me como esto también ¿Qué viene ahora? Una trampa La puedo destruir la trampa, eh ¿Qué me va a hacer? Trampa de témpano 15 años de grupo 20 años de grupo 30 años de grupo Espérate, ¿quién la puede...? Vale, esa mano Me ahorro aquello, ¿no? Sensei está a punto de subir de nivel Dos de experiencia le faltan Para subir al 5 ¡Ah, ya está! ¡Me lo he pasado! ¡Let's go! No está mal Libros del saber El sombrero de papel de aluminio Vale Esto es una basura ¡Qué basura de objetos! ¡Dios! ¡Qué mierdonazo de objetos! Vale ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos de isla? Igual es muy pronto todavía Es que hay que buscar al monje, señores Como sea Habría que hacer esta cueva de hielo también, eh Es que hay que buscar al putísimo monje de los cojones ¿Mi suerte de qué? Habilidad, querrás decir Se le llama suerte ahora a jugar bien No te la polla, tío Ahora a jugar bien se le llama suerte Por favor, que le pegue un tiro al niño, loco Gente, le doy 10 euros al que le meto un tiro al niño Así, mira, un tirito así Mira, mira, mira Así 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 ¿Alguien puede hacerlo? Orbe de fuego ¡Hostias! Apunta a todos los enemigos Les hace 15 daño directo Y probabilidad de prenderles de fuego ¡Hostia, qué guapo! A ver, podríamos liberar la hondonada esta, eh También Pero hay que buscar otra cueva de nieve Hay que explorar por aquí y buscar la cueva de nieve ¡Hostia, puta! Eh, retirada Me suda el nabo Mira, esplanamos por aquí Buscamos cueva de nieve Cogemos el barco Y nos vamos a esta cueva de nieve Ya está Sí, sí, sí Sé que hay una cueva de aquí Tocha, de nivel 5 Ya lo sé Pero por aquí seguramente haya otra A ver, no sé cuántas cuevas habrá Pero Seguro que hay unas cuantas, eh A ver Eh, purificador ¿Qué es esto que hacía? Vale ¿Por qué se comen todos los monstruos wasnames? ¿Loco? Se los come todos ella, eh Es increíble Mañana escalaré más alto aún Para buscar más rocas brillantes de estas Seguro que valen una fortuna Coño Un espejito de esos Dale, los reventamos Por favor Dejad de fofusear a wasnames Le están haciendo un hijo a wasnames Loco Ahí falla Muertos No quería gastar la concentración Eh Vale, ahí Métele con la culata Sí, como falle Como falle es el tiro, tío El arma se queda bastante úsel, eh El personaje Pero bueno, mejor que lo otro Otro yermo de nieve En serio, loco Otro más Qué pesadilla Vale Eh A pillar esto ¡Toma! Santorio de la sombra Eso me daba doge, ¿no? Vale, eso es para otro Eh, para wasname Esto es para wasname Se cura entera Aventura muerto Se cura entera Y encima gana evasión Qué bueno Qué bien ha venido eso, eh Sí, a ver si te mueves Wasname, hija ¿No tienes un teleport o algo? A ver ¿Cómo lo uso, coño? Quita esto Aquí ¡Oh! Qué jugada maestra, tío Vale El problema es por aquí Y si no hay cueva de nieve Cogemos barco Y hacemos esta Y aquí tiene que estar el monje Y ya nos vamos a la otra isla Ha aparecido un pavo a nivel 5 ahí Joder Fuente de la vida ¿Esto quedaba? Recuperas una vida Esto es con velocidad Vale Yo aquí necesito Necesito wasname aquí Vale, aquí no hay ninguna cueva, señores Perfecto ¿Y este esqueleto gigante? Vale Pues está, vámonos a la otra cueva Porque hay que pillar la plaga Del otro mapa Que es el del volcán Que el del volcán es un hijo de puta De mucho cuidado Ah, en otra isla No me jodas Estoy haciendo esto Para buscar al monje, tío Me estás jodiendo Una vida extra Me corro ¿Y aquí qué me sale? Ay, puta Bueno, me he gastado toda la concentración ¿Qué es eso? A las zonas de pesca Se puede acceder en barco ¿Quién sabe lo que podrías pescar? Vamos a pelear con este esqueleto Espérate ¿Ha sido una buena idea entrar aquí? Yo creo que no Igual sí Marcate un perfecto Ahí está Congelado Atúrdelo ¿En serio me fallas dos? Me ha dejado dos de vida Me ha dejado dos de vida No me falles, eh Te mueres Plaga en breve Sí, además es el del volcán Percepción y velocidad ¿Tú qué tenías? Resistencia, talento y sol Hombre Vale Me puedo morir, eh Me puedo morir ahora mismo Si fallo el escalado me muero Tengo 80 ¿Qué probabilidad hay de fallar uno de los cuatro? Muero igual por el frío Es verdad Me tuve que haber metido la hierba antes, ¿no? No Puedo salirme Tomarme la hierba Y luego en el siguiente turno Hacería Hacería, bobo Fua Hay que matar la araña esta Se ve un poco de ahí ¿Qué era enmarañado, señores? No me acuerdo Ah, retrasar la acción Maldición Ah, tengo una maldición No me había dado cuenta ¿Buena? Vaya hostia, ¿no? Vaya bicho de mierda Reponer 30 de vida Llévatelo tú por si acaso Una barbita de Dios Vamos bien Merece la pena limpiar la hondonada esta Espera, esto se lo puedo dar a What's Name La raíz dorada No, ¿qué era? La espantabrujas Este no, What's Name Si vale la pena, ¿por qué? Coño, un héroe de piedra aquí Porque vale la pena 80% y fallo 3 seguidos 80% fallo 3 seguidos Bueno Pues habrá que... Habrá que acampar Y me sale en toda la cara ¡Un hijo de la gran puta! Puedo escabullirme Y pasarme por así En plan Ah, pero aquí no tengo el barco Hostia, que cagadón más grande Oh, que troleada, tío Entran... No entran todos aquí Necesito el resto Necesito este gilipollas Que se ha quedado atrás Tengo que volver a escabullirme ¿Desaparece de día? Igual no El puto volcán Aparece volcanes por todo Faru Me parece una locura lo del volcán Que tampoco sé muy bien ¿Qué hacen? Aprende fuego A las casillas adyacentes Ok Vamos a exprimir esto, eh A muerte Corazón de carbón ¿Dónde dejé el barco? A todo esto Ah, no ¿El barco quién lo tenía? ¿Lo tiene ray? Vale, lo tiene ray Ok Pues vamos a hacer esto Y nos vamos Mira, otra Otra plaga aquí Son de nivel 2 Son de nivel 2 ¿Qué es esta mierda? Bueno, luego va subiendo el nivel ¿No? Au Qué rápidos que son No falles, eh What name Bueno Por si acaso Lo mando a volar No me falles así Cerdo machista Toma Ya, el último nivel 4 Bueno Mételo un culetazo Dale con esto Toma, en la cara A ver Tengo un orbe de fuego Tengo Un morral Qué guapo Un morral ¿Esto es un teleport? No Vale, full basura Estos son nivel 3 Supongo Vale Joder ¿Por qué atacan tan rápido Siempre los enemigos? Hay que empezar a one-shotar peña, eh Oh bueno Eh A este Y lo deja uno de vida Tócate la polla, tío Y lo deja dos de vida Oye Qué mala suerte Buen bloqueo Buen bloqueo Se muere solo Por el El daño devuelto Vale Hostia, me dan bastante experiencia, tío Otra vez este casco Me han dado esta mierda Cuatro veces Y esto también O cinco O cinco, sí Me manda un montón eso Treinta y uno Vale, one-shotea al chamán A tu puta casa Muy bien, eh Ha sido nivel rey Cuchillo de duende Pergamino del transportador Se va a dar a él Otra rodela Y un cofre Lo identificamos Por si acaso Vale, se puede abrir Dinero Otro pergamino del transportador Para él Un mapa del tesoro, cabrón Esta idea me da 17 experiencias Para ti Ay, se ha quedado 10 experiencias Eh, ni tan mal, ¿no? A ver, misiones Objeto Arco curvado Métetelo por el orto Gelatina azul Gelatina azul Gelatina azul No me da tiempo a hacer esto En verdad, eh ¡Mira! Tambura elegante ¡Ey! Usa cuatro De... De talento Melodía Vaso Y posato ¿Qué hace cada cosa? Único objetivo Daño de salpicadura El vaso Tiene 5% menos de precisión Apuntar a grupo Evasión debilitada Uff Eso habrá que comprarlo, eh Con what's name Un momento ¿Por qué no puedo vender? Segundo ¿Qué está pasando? Mercado Ah, vale Que me estoy equivocando de persona Cuchillo de duende Se vende Rodela La tengo repetida El porco Lo abrigo de pesca Lo voy a vender Yermo de nieve Placo oxidada Grebaje Tu muertos Pisados Habría que comprar otra barba de dios ¿Verdad? Vale El agua Está forradísima La hija de puta Que reparta oro Espérate un momento Y ¿sabes qué? Me compro la pipa de hueso Ya estaría Y poco más, ¿no? Pipa de dragón Qué guapo Ya estaría, ¿verdad, señores? No nos hace falta nada más ¿No? Tú, tú, tú Hay que ir al barco ¿Dónde está el barco? Vamos a por este de aquí arriba Hay una gelatina azul en medio, tío ¿A cuál voy? Puedo ir a este ¿Qué es esto que ha salido aquí? Ah, me sale un oso en toda la cara Ok El tronco vacío Nunca sabes lo que te puedes encontrar en la naturaleza ¿Como está la guitarra? No, todavía no Ahora con Wasnail la compro Mercato, señores Laud simple Papel de aluminio Yelmo de la nieve Talismán No Gato negro tampoco Zapatos sí Guardapelo no Y ya estaría Voy a comprar el laud ese ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, que... Me dan objetos diferentes con cada personaje No te puedo creer Ha cambiado el mercado ¿Pero cambió porque es un personaje distinto? ¿O porque ha cambiado el día? ¿O porque ha cambiado el día? Se actualizó por el cambio de día Yo eso no lo sabía, tío Yo eso no lo sabía, eh Os juro por mis muertos que no lo sabía El mapa, que sí Vale, podemos pílarlo con el barco Gran antorcha Quiero la pipa Ay, pero Wasnail está muy lejos Cagadón, ¿no? Por mi parte Vale Oso polar Bueno, qué remedio, gente Atragucaso limpio Es inmune la congelación Obviamente Es un oso polar Vale, hostia Y Wasnail sube de nivel Uf, hierba de Dios Gente, vamos bastante bien O sea, no quiero ser yo el gafe Pero vamos muy bien A ver el chamán este de los huevos Hostia, si lo fallo todo Gano una vida Y si lo acierto todo, también Ay, esto es bastante bueno Pero claro No voy a fallar todo ni de coña Ay, gano una vida Yo pensaba que eso simplemente Me curaba infecciones Es un evento Qué guapo Vale Mirad esta jugada, eh No estáis preparados Para esta jugada Gato negro Equipar Ah, pero es de cristal No Bueno, buena jugada Realmente, ¿no? Eh Sí, es gratis, ¿no? ¿Qué tienes? Destrozar Y daño por salpicadura Ay, ni tan mal, en verdad, eh Sí, sí, tenéis razón Vamos a utilizar hasta que se rompa Chuparla Vale, yo aquí quería comprarme La pipa, ¿no? Ah, que son ocho más de oro Me quiero morir ¿Qué puedo vender? Esto no quiero romperlo Quiero gastarlo Voy a vender esto Me falta uno de oro No sé qué vender, señores El pergamino Chuparla, loco Duele, ¿eh? Vender el pergamino Vale, ¿puedo pillar a toda la peña? Tengo que recogerles Recoger al grupo Dios, los volcanes, tú No le puedo recoger Estoy muy lejos de recogerle Bueno, me da igual No, no me da igual Qué rabia, loco ¿Sí me escabullo? ¡No! Acabo de cagarla, ¿eh? Creo que la acabo de cagar muchísimo ¿En serio? ¿En serio, tío? Con un 84% La primera vez que lo uso Se rompe ¿Qué? Me acaba de quitar 31 Se ha muerto el pájaro Bueno Increíble, tío Me parece absolutamente increíble Te lo prometo, ¿eh? Y vuelves a fallar Con un 90% Este juego es muy XCOM, ¿eh? No tiene el más mínimo sentido ¿A que fallo también? ¡Hostia, 40! ¿Qué cojones es esto, tío? Los slimes son una puta fumada de bichos Buenas tardes, babucho Buenas tardes Gracias, Manuel Por esos tres meses Lindo de tier 1 Capa de aventura Pierdo talento Garo percepción No me sirve con... Bueno, sí, espera un momento Joder, que sí me sirve Me sirve bastante, loco Me acaban de pegar una follada Tres inteligencia Se le coge hierro Hay mil cosas ahí dentro Vale, pues voy a tener que gastar Vamos a tener que gastar algo para curarnos Un campamento de estos Sí Creo que vamos a tener que gastar un campamento Descansar un poquito Porque nos acaban de hacer polvo Ok Ya está No voy a invertir más tiempo Vámonos Vale, ¿hay que ir a dónde? Hay que ir aquí arriba Y romper el volcán Así que Este juego yo creo que tira mucho A... A la cueva de abajo Es verdad Mierda, la he cagado Este juego creo que tira mucho A los falsos porcentajes Porque no es ni medio normal Que tengas un 95 Y falles dos veces seguidas Por ejemplo Me parece una espumada Hagamos primero el este, tú Y luego bajamos a la cueva, ¿vale? Para quitarnos el volcán de una puta vez Santuario de la sangre ¿Esto qué hace? ¡Viene crítico! Se lo da a la sensei Esto es con concentración Así que me voy a cagar encima contigo Ah, bueno Si es el que más tienes Toca de brujo Vale Vale, espérate Wasnane tiene cosas para dar Nada, ¿no? Creo que no Vamos a ganar por aquí Cinco de daño por frío aquí, ¿eh? Cuidado Vale, tú le tienes que dar cosas a él, ¿verdad? La toca de brujo Y... ¿Solo la toca de brujo? Sí, es mucho mejor que la mía Chaleco de hierro Ah, esto se lo tengo que dar al... Al pendejo aquel Al raid A ver, lo bueno tenemos... Cueva de nieve O sea, que el monje puede estar en cualquier cueva Puede ser en esta Puede ser en esta Buah, tú Conseguir al monje va a ser una fumada Cinco de daño por frío Tócate el nabo, tío Vale, dale esto Chaleco Hombre, que si me renta, chaval Equipar La capa aventura Evasión, no sé qué Esto se lo puedo dar a alguien, ¿eh? Esto está muy tocho Esa capa está muy bien Perdí a tres de talento Además esto me quita talento Nada, nada, paso Vamos al volcán Ya, no hay caos Me da cierta tranquilidad Que no haya caos Pero igualmente Por mi hijo de puta ¿Sabes lo que te digo? Que te voy a one shotear Ah, no puedo No le puedo one shotear Qué pena Ah, claro Es verdad Tengo Que no uso talento Es cierto Voy a matar a un golem De estos Sería difícil, ¿no? Marcarme un perfect ¿Cómo lo veis? Me marco un perfect Oh ¿Qué pasa, Knight? ¿Cómo que no hay caos? En este mapa no hay En este mapa hay daño Por frío en cada zona Metele un culetazo Muerto Muerto Sensei sube de nivel, ¿no? Libros del saber Sombrero del volcán Daño mágico Daño contra hielo Nada Sigo prefiriendo el liche, ¿no? A ver Estrés más de daño mágico Resistencia al grupo Daño contra hielo Daño contra hielo Uf Es que aquí Uf Cuidado Este mapa es full hielo Entiendo que aquí me renda Claro, pero pierdo 5 de inteligencia Que es una putada Claro, el daño de hielo está roto aquí, ¿no? Quita la maldición Ah, es verdad Que tengo maldición con ella todavía Si tengo aquí la hierba Para dársela Vale Si, tenía la hierba aquí Pero es que me he olvidado Ok, vámonos a Pico congelación Es level 10 Ah Hay que hay más cositas por aquí Tenemos una cueva Deberíamos pasar esta cueva por ahora, ¿no? Señores O entramos Es level 5 Igual es un poco A ver, Waznay en esta tocadilla Y Ray también Bueno, tengo una hierba de estas, ¿eh? Se la puedo dar Vale Y con Waznay también La hierba Espérate ¿Dónde está la maldición? Esto No estaría Vale, entramos en la cueva Sí, ¿no? Vamos a la cueva de nieve Por favor, a ver si encontramos al puto monje Aquí no está, ¿no? En esta no está Porque si me decís que la cueva Donde está el monje Solo hay un combate Esta no es entonces Pergamino de la visión Uh, qué guay, qué guay esto Volve de ventisca Daño físico, probabilidad de crítico Y ahora tengo esta Para adelante Esto es una trampa Con percepción ¿Quién tiene percepción? Bueno, todos tenéis percepción Tenéis lo mismo, ¿no? La puedo destruir O la puedo desarmar Vale, voy a desarmarla mejor Es verdad Puedo repartir oro Que no tengo en la UD ¿Cierto? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es eso? Gólem de hielo Ok Calder infectado tiene 65 de vida ¿Me perdonas? ¿Me perdonas si me explicas? Cuarenta Cuarenta Sesenta y cuatro Me lo marco ¡Ay, hijo de la gran puta! ¿Cómo fallas tres seguidas Con un 75, tío? Está mañadísimo Es que está mañadísimo, loco No tiene más mínimo sentido Que falles tres seguidas Con un 75% Las tres 75% fallo 75% fallo 75% fallo Está mañado Los porcentajes están amañados Confundido Hostia, WestName Pégale a un compañero, ¿no? No, no te vas a pegar un compañero ni nada Soy un desgraciado Toma, me ha reventado Ok 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 Eh Grande Finfus, 38 meses Que pocos, pabila, ¿eh? Dojad o algo Mierda, infección Gracias, sensei, por dojar la infección Gracias Grande Finfus Eh, no hemos hecho a Finfus en el juego todavía Vara de estrella de mar Y se suscribe también Fusencio Grande Finfus y Fusencio Grande Fusencio, gracias por ese Prime Besito Eh, varita nueva Chavales, de 14 pasamos a 21, ¿eh? Descarga de agua 2, rayo agua 2, calma 2 25 años contra agua Ah, si fuese contra hielo, me corro, ¿eh? No le quedan hierbas Hay una hierba aquí Voy a pasársela a Wasname Porque le están haciendo un focus a Wasname Que no tiene ni más mínimo sentido Hostia, un puto slime Me quiero cortar la polla, tío A ver, ¿podemos matar al slime Antes de que ataque? Pregunta totalmente seria Vale Un poquito daño a todo el mundo Creo que no puedo, ¿eh? Podría utilizar esto 25 años directo a todo el mundo Nah, no creo ni de coña Es imposible Restaurar concentración Restaurar concentración Que me restaura O sea, ¿cuánto me restaura? Entiendo que me restaura la concentración Pero, ¿cuánta? A ver, podría cargarme a... Es que... Tengo que cargarme al slime, señores No me da para matarle ¿Qué es esto? Mojado Priva el objetivo de todas las inmunidades Momentáneamente Bueno, le puedo aturdir Más que sea Sí, ¿no? Si lo hago perfect Vale Confundido Pensé que era aturdimiento Una maldición El talento Es que odio Los putos slimes Están muy putos rotos, tío Los slimes Están muy rotos los slimes Qué fumada Agujero negro Qué de puta madre Qué es la maldición Ah, vale Me baja el talento Bueno, el talento No lo estoy utilizando, ¿verdad? Y me lo baja bastante Un panax Vale Bueno, el mosquete Es con valor Vale Con eso Con valor Ya me entendéis Pues me he quedado sin hierbas Y he perdido El este de Ray Uy, dale Elimina todos los hexágonos corruptos ¿Qué son hexágonos corruptos? Talipán de relámpago Daño contra relámpagos Vaya basura Estos cofres son una basura infecta Estoy enfadado Esto no es fácil, ¿eh? Level 4 Level 5 Bueno, fácil ¿Qué coño acaba de decir? Un refugio Estos con suerte Vale Se va a comer one name Tantáneos Ponte el gato negro, bebé Métete ahí Mira esta Se ha cura entera O es que ha subido de nivel Vale Vamos, vámonos al barco, tío Fua, blanco Toda la cabeza Mañana le regalaré Me prendís Mi mejor katana de plata Ah, esto ya lo vimos Dinerito Bueno Esto no es malo, ¿eh? Eso para WestNay No está nada mal Escúchame Este para WestNay No está mal Armadura de resistencia Evasión Probabilidad de crítico Y multiplicador de oro Pierdo 10 de vitalidad Pero bueno Está muy bien, yo creo Creo que es mejor que el ¡Eh! ¡Salláte! ¡Qué pedazo de raid! Dale, cariño Gracias por ese pedazo de raid ¿Cómo estáis? Bienvenidos Pierdo solo 6 de vida máxima Bueno Creo que ya la capucha Va siendo hora de echarla fuera Daño a los muertos Bueno, no está mal El daño a los muertos Pero aquí lo que más renta son O sea, lo que más hay parece que son Bichos de hielo y esa mierda, ¿no? Gano evasión, que está bien Vale, vamos a la cueva de abajo Y creo que deberíamos ir a este lado, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Un puto iceberg Ah, ahí tengo que hacerlo con él 100% Hostia, liada máxima Bueno, tengo kit de reparación Me río en tu cara Pesca de perlas Vale, esto huele mal Son nivel, ¿qué? Nivel 6 A ver, whipe tampoco, ¿sabes? Vale, one shot de pegado A ver, una muerta Una muerta Así que en la siguiente ya no tengo el disparo de one name Recargo Un rayo de agua, 65% Vaya hostia, le he metido Si me hago un perfecto en Ray, la matamos Demasiado bonito para ser verdad, ¿no? A ver, Ray está en la shit Pero puede subir de nivel ¿No me han dado experiencia? Talento y suerte Perdería percepción Bueno Mira, el pañuelo pirata, ya lo tengo Botas con pelaje Esto me da vitalidad, no sé qué Inmunidad a la congelación No Un morral Qué de puta madre No me han dado experiencia Ah, porque era de evento, ¿no? Mira, un barco pirata aquí ¿Qué es esto? Contra maestre barco Está en la shit 13 de vida está el Ray Pero sí Cangrejo hechicero Ey, ¿qué es esto? Ah, esto hay que hacerlo, ¿no? Santuario de hielo Esto es una quest Vale, pero igual deberíamos descansar Yo creo, ¿no? Usamos un morralito Para descansar, señores ¿Cómo lo veis? Usamos un morralito Porque están todos en la mierda Sin concentración Antes de una cueva de esta Creo que rentaría Sí, vamos a hacer las cosas con calma ¿Vale? Va a entrar una plaga Que no sé qué hace Pero bueno Ahí está, vámonos No perdamos más tiempo Para adentro Por favor, que sea la del monje, tío ¡Es la del monje! Gigi solitario Burpullo inaudible Es nivel 5 ¿Cuánta vida tiene? Era la primera cueva Ya ves Era la puta primera cueva No me mates, porfa Ay, Waznay Te cojo los cojones Ese doje Vale, hay que mojarle, ¿no? ¡Agujero negro! ¡Vete a tomar por culo! ¿Qué roto está el astrónomo, tío? ¿Qué sentido tiene lo roto Que está el astrónomo? Esto es muy indigno Ayudadme, os garantizo Que os serviré en vuestra misión Eh... Vamos a rescatarle Hay que acertar ¿Y si no es cierto, qué pasa? ¡Hostia! Si no es cierto, ¿qué pasa? Vale, contigo puedo Bien Uf, menos mal ¿Dónde está el de las 500 horas? ¿Es dónde está el de las 500 horas? ¿Ascol, dónde estás? Muchas gracias Tengo ganas de utilizar mi talento Contra los enemigos de Farul Derrota al Yeti Libera a su prisionera Bueno, derrota al Yeti Vamos a ver Me lo he meao ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué dice? Esto debería abrirlo con Wasnay Se ha ido Le he dado a irse Y se ha ido al cofre Bueno, soy gilipollas Un nivel No, estoy hablando de lo de Ascol Estamos hablando de lo del El agujero negro Hablamos del agujero negro Hostia, ¿sabes qué? Necesito algo para quitar La maldición de Wasnay Linterna marina Movimiento, movimiento Ah, bueno Me da movimiento siempre Toma Cojonudo ¿Cuánto tenemos? Nueve para... Vale, yo tengo un pergamino Para moverme, ¿verdad? Este, perdón De visión Pergamino de visión ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí abajo Perdón Quita ¡Bum! Para recuperar vida, papá Esto es level 6 Voy a cargarme la araña esta Que es un trozo de mierda Pero también tengo perjudicada La percepción ¿O es por algún objeto equipado? Hostia, miren lo que le pego Le pego 60 75 ¿Qué cojones? Claro, es que hago más daño A enemigos de hielo, ¿eh? Es por un ítem, ¿no? Lo de... Ah, por esto El chaleco al artista O sea, pues es una putada El chaleco al artista Me putea basto, ¿eh? Porque el trabuco va con percepción Troleada máxima De hecho, me tengo que poner este Ahora sí Ahora sí Mucho mejor ¿Qué hacía yo con esa puta mierda equipada? Santorio de hielo Santorio de hielo Héroe de piedra 48 de experiencia, ¿eh? Cada pico congelado No podemos entrar ahí Ni borrachos, tío ¿Dónde puede estar el liche este? Gente, ¿dónde puede estar el liche? ¿Puede estar por aquí en algún lado? Buah, es que no sé dónde puede estar Señor del hueso Vamos a hacer nivel 7 Y esa apuñalada en el pecho No me ha gustado nada Eh, tenemos que ir a un sitio a vender o algo Necesitamos alguna ciudad ¿Cuál es la...? Dragabol Esto hay que... Hay que limpiar esta ciudad, ¿eh? Lo necesitamos No sé si ese es el santuario de hielo Es buena idea Creo que deberíamos ir a ciudad Curarnos Vender, no sé qué Equiparnos Si hay algún equipamiento Y volver aquí, ¿no? Y hacer los santuarios Podemos limpiar un poquito por aquí también Mira, mercado nocturno Puede haber algo top Es que entrar aquí sin curas No tengo ni una cura, ¿eh? No, es una locura entrar aquí Me pasó una fumada Entrar aquí, señores ¡Coño! Un torbellino ¿Qué es esto? Hostia, con lo que tengo tocado ¿Esto qué era? Purificador No ¿Qué coño es el purificador? A ver Es muy difícil pasarlo Yo lo voy a intentar hasta el final ¿Qué quieres? ¿Que me rinda ahora? ¿Qué me está diciendo? ¿Que tire su render? No Quiero ver más Ah, el veneno de los pantas Vale Podemos pasar De hecho, voy a pasar por aquí Entro aquí Nivel 10 Laguna hechizante Laguna hechizante No está mal eso, ¿eh? Una laguna hechizante Por si queremos volver Una zona de atrás Mira, otra ciudad aquí Y otra aquí Eso, ¿qué cojones es? Más asupurante Ah, es que es de noche, ¿no? De noche la cosa es más jodida Déjame Vale Endless February ¿Y si tiráis un tele por aquí? Vale Un tele por aquí Ay Mierda Pierdo objeto de cinturón Perfecto Ah, no tiene ninguno, ¿no? Objeto de cinturón ¿Cuál es el objeto del cinturón? Ok No sé No sé qué objeto de cinturón Vale, hay que hacer esto, señores El dragapol ese Ah, me ha quitado un pergamino Ah, de aquí abajo Bueno, menos mal el pergamino Menos mal Me llega a quitar el morral Y me pego un tiro, ¿eh? Allá te... ¿Qué pasa, cariño? Gracias por esa pedazo de ray, bonita ¿Qué tal te fue? Epa Has encontrado el pozo negro Hogar del bufón real Ah, chaval El... La plaga Tenemos a la plaga aquí Pero hay que dar toda la vuelta Cojonudo Tenemos la plaga aquí Vale, pues hay que dar un vueltón impresionante Hombre, me habría gustado despejar esto No llego Coño, héroe de piedra Dale Con eso se sube nivel wasname Au Lástima haberme gastado Oye, si me quedo por aquí, entraré Hostia, que putada En verdad los bufón Si me quedo por aquí No, no O sea, si me quedo por aquí cerca Atraeré al personaje Ni de coña, ¿verdad? Me voy a morir con el daño de frío Todas las tiradas de ranura se manipulan Y se hace Se hace de día Qué bien Hostia, cinco de daño es muchísimo, tío Igual debería darle hasta a sensei Para que suba de nivel pronto Aunque wasname tiene que subir al seis Me lo meto por el orto A ver Bueno, sí que entra, mira Sí que entro con él Bien Nada, quédate quietito Descansa Ah, no me curo por descansar Esto es una movida Va a entrar con quince de vida Fumada, ¿eh? Bueno No nos queda otra No nos queda otra Mi afilado ingenio Siempre fue un poco más allá De la mente de Rosamond Quizás debería putar más bajo Más a la garganta Jajajaja Vete, masos He perdido el control de ella Toma Toma control Eh, me cargo a los de al lado, tío Bueno, ¿sabes lo que te digo? Materia estelar Nos ponemos un escudito todos Y me la pela Y me puedo cargar a un mierdas de esto No me falle 80% Doble fallar seguido Aquí hay un Aquí hay un componente XCOM Muy serio, ¿eh? Puedo jugar El bufón real En serio Aquí hay un componente XCOM Bastante serio No puede ser Como 85% Dos seguidos Cargatelo Vale Coño, que duro Vale Sombrero divertido real Armadura de grupo Resistencia de grupo Evasión de grupo Habilidad de entretener Entretener ganaba soro En las ciudades, ¿no? Entrada de la puta feria Vale, pues Tenemos que poner una Una tiendita, señores Vale Ah, que no has entrado Tú Eh, me puedo escabullir Por favor No llegas Vale Pues vale Bueno Ya está Hemos gastado los santuarios Ahora nos quedan las vidas ¿Qué hacía esta tía? ¿Quién es? ¿Qué hacía esta tía? Podemos explorar un poquito Por aquí con Wasnay, ¿no? Ah, no Queríamos hacer esto de aquí Vamos a hacer esta ciudad Tía Romper los santuarios Ah, bueno No tengo santuarios Así que No tengo santuarios Por lo que me la pela, ¿no? A ver Uf, esto puede ser duro Oh, buen doce, papi Ah, te rompen los del mundón también Ah, que guay Por esto Porque todos los enemigos Me atacan siempre primero Es una cosa Que me cuesta entender, ¿eh? Tuve que haber Disparado a otro Cállate el lobito Vaya hostia, chaval Me atacan primero por la velocidad Ya Pero todos los enemigos Son más rápidos que yo Todos Son rápidos Son rápidos Oh Otro agujero negro Hermano, me saltan agujeros negros cada rato Tres de vida Hostia, Waznay No tiene puto nada Tiene 400 de oro Hay que comprar más, ¿eh? Hay que comprar cositas ¿Ves? Todos los enemigos son más rápidos que yo Empieza el combate Y todos me atacan antes Aturdido Confundido ¿Algo más? Oh Critiquín ¿Qué era esto? Ah, restaurar, concentración La pipa dragón Sí Debería Tututututututututu Las palizas que me como, tío A ver, estamos ya en un punto de 30 de experiencia Sensei Y sube de nivel Estamos en un punto del juego Ya estamos muy avanzados O sea, es normal que me peguen tanto También Puto Mira, le he pegado en poco Pues tiene 18 armaduras también No me pongas el aturdido Vale Ah, señores Materia estelar, ¿no? Y así vamos un poquito tranquilos A los buhosos ¿Qué es eso? Bueno, uno menos Bueno, uno menos No fallo Ah, tengo que usar la concentración siempre, tío Vale, adiós escudos Vale, adiós escudos Nos paro de meter críticos Uf, sangrado Uf, sangrado Sangrado Es una putada Ya está Uf, 30 de experiencia Uf, 30 de experiencia, eh Dame una hierbita para curarme a Westname Porfa Pero que a mí no purificador me la suda tantísimo Reponer de esto Se lo voy a dar a él Gansúas Qué basura de cofres Misiones Misiones Objeto Collar Useg Elemental Inmuna Tengo una basura Tengo una cara de la plata que es una basura Y unas grebas que son una basura Y no tengo nada más Y puedo comprar Pipa Dragón 360 160 ¿Qué? Morrales 130 Wow Montante Eh, montante es mejor que la mía Y me puedo poner escudo Pero pierdo 10 de crítico y velocidad Bala de fuego Florete Señores Como veis Perder 10 de crítico y velocidad A cambio de tener un escudito Y nos ponemos a provocar Mira, y daño físico nos da este además Ni un instrumento, ya, nunca Pierdo la pasiva de a dos manos Ya, pero bueno Hay que sacrificar cosas, ¿no? Pierdo velocidad, 10 de crítico La pasiva de dos manos ¿Cuál era? Justicia Ah, es verdad Bueno, pero no salta nunca la justicia Te lo digo, eh Escudo y florete No, el florete es con talento No salta nunca la justicia Voy a hacerlo, ¿vale? Ahora voy un pelin tanque Y además tenemos provocar Y podemos tanquear un poco Florete para Eh, no es mala esa Eh, no es mala esa Eh Mercado Espérate, que tengo mucha mierda Aquí Y me pongo el chaleco otra vez Que me da talento, ¿no? Bueno, este me da más talento Pero percepción Esto es mejor, ¿no? Y el florete me deja usar escudo Es cierto Voy con 85 de talento Y un escudito ¡Uh! Voy a venderlo La capucha del verdugo Creo que se va a ir a tomar por culo Esto no Bueno, talismán tóxico No nos hace falta en este mapa Pero por si acaso Me lo va a llevar, ¿no? Placa oxidada Eh, la gargantía antigua Tres de inteligencia Esto va para el pendejo de Sensei Vale Hola, Surian ¿Qué pasa? ¿Cómo bajan los precios del mercado? Creo que no se puede, ¿no? ¿Ese es lo que te digo? Pipa dragón A chuparla, cabrones Pipa dragón Me compro una barba de Dios Y otra barba de Dios Y ya está Y me quedé pobre con West Nain Pero ha sido muy worth it ¡Buah! Super worth it esto, ¿eh? El gorro de Arlequino es malo La verdad Pero como siempre voy un poco Glass Cannon Togada Aprendiz No me interesa La corona del liche Cinco, nada Fuera la corona del liche también Esto fuera también Esto fuera Y Waznain tenía que darme el talisman ese, ¿no? Este Dárselo aquí a Sensei Joder De puta madre Tío, nos hemos montado un equipazo aquí Bala de fuego Nah, prefiero lo que tengo Me compro un morral ¿Sabes lo que te digo? A ver, me voy a comprar un morral Ya estaría Descansar Puta madre, loco Señores, vamos súper bien, ¿eh? Uno o dos morrales No, otro ya sería greedy, ¿no? Esos precios Es que estamos a nivel 7 ya Tenga en cuenta que el juego va inflando la economía O sea, se va inflando poco a poco Curso de beber Tengo 73 Bueno, tenía más Y fallo dos seguidos Diréis lo que queráis Pero vamos A mí esto me huele a XCOM Que tira para atrás A veros los ataques Waznain Ignorar armadura Ataque estándar Quita 25 Tú Reflejar Esto es reflejar el daño, obvio Tiene armadura Tiene un poquito de armadura Pero bueno, me la pela ¡Toma! Si te pones el talismán de muro envenenado Te lo quita Podemos probarlo Pero vamos, no lo sé Sángrale Toma, cabrón No, ya, Waznain ¡Oh! Perdón Perdón Solo me ha dado eso de oro ¡Qué poco! ¡Eh! ¡Waznain ha ganado oro extra! ¿Qué era lo que tenía? ¿Era el casco? Era El casco, sí A ver, vamos a probar lo del talismán Que lo dudo infinito, en verdad No llego, además Bueno, da igual Hay que hacer esto de aquí, ¿no? Nivel 7 Fumada 3 y 5 Joder 8 8 de vida perdida Por la cara, tío Tumba en la ladera del camino Esto es con mente Me la juego, tío Un laud Que no me interesa ya Bueno, eso de que no me interesa Es tu opinión, ¿no? A ver, un momento Laud de marfil Hostia, es que el florete Tiene 15 de crítico Daño contra armadura Es una locura el florete No, si no digo que sea malo Tiene descartar Daño objetivo Apuntar amistosamente ¿Qué es eso? Ah, curar, vale Reflejar daño Y apuntar Pero si ha reforzado Es una gran cosa Es un laud de Es un laud de De apoyo Curas un montón Ya Pero habría que ponerse Modo apoyo, señores Que no digo que sea malo Waznay, ¿qué haces ahí? Es que la puta que te parió Comerciante de armas Hostia, me tienta, ¿eh? Señores Pero tengo muy poco oro Nada, paso En serio, loco He gastado toda la concentración ahí Au Inmune ¿Cuánto me ha robado? Vale, hay que focusear este Que es el que me ha robado Que posiblemente intenta pirarse, ¿sabes? Vale, es que viene Vale Joder, que focuse hacen Lo que pasa es que Sin el Momento Ah, aún tengo el inspirar Y tengo el animar Vale, vale, vale Pensé que no lo tendría ¿Sabes? Ah, inmune robo Ya, hostias Espejo choñicos Vale, todos tenéis un espejo, ¿no? Ah, no Él no lo tiene Dios, cuánto oro ¡Otro! Tambura elegante Esto es un objeto común Uno de concentración máxima Eh... A sensei, ¿no, señores? No Hostia, ¿quién renta la concentración máxima? Ray le falta también un poquito Solo tiene tres ¿A quién se la damos? Ah, no, pero es equipable Cállate, cállate, cállate Cállate Pensé que era De beber, ¿sabes? Esto me cura 60 Habría que liberar esto, ¿eh? Habría que liberar Dragunolt ¿Y después de Dragunolt ¿Qué coño hacemos? ¡Ah! Aquí abajo, ¿no? Los santuarios Pues me la chuto Toma inspiración, papá Mierda, falta Wasname Si voy ahí No entra Wasname Hay un Yeti aquí Oye, lo de cinco años de frío No veas lo que duele, ¿eh? ¡Joder! Vale Hay que liberar esto, ¿no? Me van a atacar primero Siempre me atacan primero Me vas a pegar durísimo Concentración agotada Claro 62 Claro, es que no tengo que pegar al perro El perro tengo que dejárselo al mago Tío, siempre me olvido El perro es mejor dejárselo al mago Bueno, Fogu Que le duele Que le está cayendo a él, ¿qué? Vale Vamos a Sparkey Si le meto con esto ¡Uh! Es una hierbita o algo, ¿no? Esto no está mal Mierda Una hierbita me curo, tío ¿Cómo va la rumba? La rumba es increíble, la verdad Nos hemos metido en otro mapa Que es el mapa de hielo Y va la cosa bastante, guay Eh, ¿me dejan jugar o qué? ¿Qué? Vale, a tu puta casa ¡Dollea! Mierda, aturdimiento ¡Dollea! Vale Toma, 31 ¡Cállatelo! ¡Puñaladas! ¡Dollea! ¡Ray! Oh, Ray está a puntito de level up Armadura permanente Aguasnei A Sensei le habría venido bien también ¡La polla! Oye, Ray va a tener que comerse un caramelito o algo, ¿eh? Una... Una frol de... De esas Tengo una materia estelar ¿La usamos? ¿Qué? No merece la pena, ¿no? Bueno, sí, para proteger a Ray, yo creo No, no quiero que me maten a Ray Si gano esto, sube de nivel Vale, otro menos Mira, buena defensa ahí Me quedé sin escudos, joder Bueno Agujero negro ¡Vamos! Lo recupero Joder Levántale Al menos tengo tres de vida todavía, ¿eh? Pues, colega Ah, perfecto En serio Con 82 Voy a dejar el doyado, coño Vale, mira Suben Guasnei y Ray Materia estelar Dale Monedas de oro Gran antorcha No sirve para nada eso Los estalleros para liberarte de todas las maldiciones Botas de bufón Me da talento ¡Uah! Que de puta madre Para Guasnei Pierdo velocidad Vale Bien Pero no me lo digas, Ascol Coño, que pesado con decirme Que hay en cada sitio Si ya vi que es un combate largo Igual que la... ¿Cómo se llama? Igual que el laberinto del rey Eran como 10 zonas o algo así Pero no me digáis, joder Dejadme averiguarlo ¡Katana! ¡Cuidado! Ah, pero pierdo crítico Evasión ¡Qué putada, joder! No sabe cómo lo de la guerra Qué pena que me dejo una katana Y pierdo 15 de crítico Nah, no la quiero, ¿no? Ahora se hace bastante daño Pero no la quiero A ver el mercado Barba de Dios Tengo 220 ¿Podemos vender cositas? Voy a vender este tal Esto lo vendo Esto lo vendo Y tengo una barba de Dios Con cada uno Ah, no Espantabrujas ¡Eh, mira esto! Hacho las duales 10 de crítico 5 de... No, no, no Vale El sensei ¿Tú qué tienes, bebé? Mercado ¿No tienes nada para vender? No Y la pipa no la puedo comprar Ni borracho, ¿no? Comprar Comprar Me compro todas las estas Ya estaría genial Señores El dinero hay que gastarlo A chuparla ¿Esto qué es, por cierto? Mesa de piedra Ah, mira Primera vez que me sale eso Gragantorcha Lo vendo Grebas las vendo Luz solar embotellada La voy a vender Las setas de cueva Valen 41 Pero parece muy... Arco de dragón ¡Eh! Ha cambiado el loot Tambura decorada Es que quiero la espada, tío Me gusta mucho la espada Mira esto 200 cuesta Vete a fumar porros A otro lado Ortiga Compraría un morral Vale Me he dejado todo el puto oro Está bien Vámonos Vale ¿Dónde vamos? Un mercado especial Aquí arriba hay uno Y aquí hay otro Un mercado nocturno Pero bueno ¿Podemos limpiar esta zona O nos podemos ir ya a las... No Voy a irme para abajo Me pido, señores ¿Qué es esto? Arquero retorcido Hostia puta Qué hijo de puta Lo intento 10 de daño, macho Bueno, hay que intentarlo ¡Eh! Una tumba 50 de experiencia ¡Dios! Vámonos, señores Lo del daño del frío Es una fumada No llego, ¿no? A recoger a la gente ¿No le ha afectado aquí El daño de frío a Wazney? ¡Eh! Ahora no me afecta El daño de frío ¿Por qué? Porque a veces sí A veces no Mira No me afecta ahora ¿Por qué? Deberíamos pillar eso, ¿no? 100 de experiencia Se lo puedo dar a la sensei Para que suba al 8 O sea, esta es la entrada De la feria ¿Qué va? Mira esta Vale Fuente de vida Esto es con velocidad ¿Quién tiene más velocidad? Wazney Dale, Wazney Vida extra, chaval Vale, señores Para adentro, ¿no? Espérate Tengo que darle Voy a darle una barba de dios A ti Dos, dos Todos tienen dos Va adentro, ¿no? Santorio de hielo Nivel 6 No debería ser tan complicado ¿No? ¿Qué coño son esos putos monos? Se van a inmolar, ¿no? El enemigo infligirá un daño masivo al jugador Pero se autodestruirá al atacar Mata a los changos No me da tiempo de matar a ambos No me da tiempo de matar a ambos Me da tiempo de matar a uno solo ¿Qué hago? Tengo la materia estelar Me acabé de quitar el escudo Ah, y lo único que no tiene Todos tienen esto Hostia, pues estoy fuera, ¿no? Usa el orbe Quita 25 No les mato Ah, bueno Pues tampoco me ha quitado tanto Bueno, me ha quitado 45 Ahora este me da tiempo a matarle Hostia, me imaginé que sería una explosión de 50 Cada jugador o algo así, ¿eh? Me ha asustado Ah, bueno Yo dije, bueno Me va a pegar de 45 o 50 A todos los personajes Venga, ya Me he cagado vivo, tío Mira un Panax Toma, ideal Te juro que mi fantasía sexual favorita Es atacar primero Venga, algún día Eh, están muy chetados Todos A ver, pues ignora la armadura, ¿no? Vale Ah, one shot Así como es Ese era de veneno Ya, bueno No me desanimes tampoco Puta Que fumada ataque este La puta te pose, ¿eh? Lo que pega La putísima te pose Ha subido nivel, perfecto Teletransportador Borbe de sangre Solo en combates 25% del daño de ataque de grupo No entiendo muy bien qué es Eh, estamos bien, ¿no? Sí Adelante Coño, son cuatro combates consecutivos Doble esquive, bien A ver ¿Quién es más peligroso aquí? Muñeco de nieve me da un poquito de miedo, ¿eh? Me da mieditis Pégale bien, coño Pégale puto bien Mira, me lo one shoteo Vale Le aumenta el daño a la party Ah, claro 25 daño Ah, vale 25 daño Ha aumentado mi equipo Hostia, 27 También te digo Sensei tiene 5 de armadura Por eso le están Crujiendo la cara tanto Pero yo también hago daño No puede ser Mira esta Mojadito Mojadito era que pierde las inmunidades Me da sudar bastante eso, ¿no? Qué rico se dolle Mátalo Bien Uff Uno de daño físico Vámonos Reponer vida Esto te vendría bien aquí Otro combate ¿Qué cojones es esto, tío? Ah, bueno Eh... Resistencia Vale, vale No puedo matar O sea, no puedo fallar Ok Hostia, pues voy a fallar 15 y 19 son 34 No le mato, ¿no? Ni de coña Si le hago daño directo Significa que Espérate Es que no sé si Daño directo ¿Qué es? Exactamente ¿No se mitiga con Resistencias? Tengo que probarlo Vale, no se mitiga con Resistencias Ya es daño directo, coño Pero mi pregunta ¡Coño de puta! Plano puro Vale, es lo que estoy preguntando Gracias Venga ya, uno de vida Es imposible meter A un tío Y menos con el rayo Buena Buenísima, papi Este es mi equipo Esto es un mierdón Vale, ya basta, ¿no? De tanto combate Dame un respiro Vale, bien Vale, ¿qué tienes? Barba de Dios Me tengo que comprar Barbas de Dios Arco Mira, el arco Declan este Trabuco dorado Tiental al trabuco Pero vamos a llevarnos Más hierbas Tienda ¿Puedo vender cosas? Esto lo voy a vender 50 y pico, vale Trabuco de talento Nada, voy a quedarme con esto Un trabuco siempre tienta ¿Has mejorado por una pipa? Eh, sí Con Wasnay sí Con los otros dos no Gente, no me No me tentéis con el trabuco Porfa Es que prefiero el florete Ráfaga Disparos de advertencia A ver, ¿qué tiene? 14 daño máximo Único objetivo Prender Menos precisión Daño máximo Único objetivo Nah, paso, tío ¿Cómo que tiene dispersión? Ah, pega Ah, daño de esa Hostia 28 y salpicadura Hostia puta Son 28 directos ¡Pum! Y 14 a los de al lado Sois unos hijos De la gran puta, ¿eh? Eso es lo que sois Quiero la barba de Dios Cabrones Pues te digo una cosa En la UD A chuparla Ya está Y me compro la barba de Dios Y me lo equipo Venga Coño de la puta madre Aquí Aquí no vendemos nada, ¿no? No De hecho aquí debería meter una de estas Pa'lante, ¿no? Trabajo con escudito Está bien, ¿no? Esto es una trampa Puerta metálica Ah, no Es una puerta A porrear Vámonos Voy muy fuerte Buena decisión que tomaste tú solo Efectivamente La tomé yo solo ¡Ah, ya está, Lía! Para nada influenciado Por vuestra Mierda Llave de la armería antigua Una llave fácil de perder Pero aparentemente De valor incalculable Que abre una armería antigua Vamos a dárselo a A Sensei Otra entrada a la feria ¿Quién tenía ya una? 8 salud máxima 4 de vitalidad 9 de armadura 7 de resistencias Hostia, me gustaría darle esto a él Por la armadura Pero perdería 4 de inteligencia 1 de concentración Nah, no puedo hacer eso Trolear Ya, pero ¿dónde hay una feria, tío? Es que yo no sé Dónde hay una feria Mira, un goblin de estos ¿Dónde hay una? Mira, aquí hay una feria, cabrón Está súper lejos Bueno, podemos ir Pero habría que encontrar A la tipa esta, ¿no? No sé que la tipa esta Tiene que estar O aquí O por aquí Supongo, ¿verdad? O la alejo Y claro Ponernos a explorar Esta parte del mapa A ver Igual es una Igual es una plaga Que podemos Pasar Brisa poderosa Dale Mensaje en una botella Buena Oh Oh Aladito Vale ¿Puedo usar el lago Para llegar a la feria? Sí Vamos, en principio Sí Cofre flotante Un cofre de tesoro Sorprendentemente prometedor Se hace en medio del mar Las imitaciones No pueden nadar, ¿verdad? Vale No Capucha sombría Pergamino de identidad Matraca Habilidad distracción ¿Qué es ese mierdón? Capucha sombría Pierdo 5 de crítico Pierdo el multiplicador de oro Pierdo la inmunidad Los robos Pero gano más percepción Ah, percepción no me interesa Yo pensé que era el talento Vale Vale, para adentro, señores Esto es aporrear, ¿no? Para adentro El goblin Oh, no tengo nada de oro ¿Qué hay aquí? Matar a la campana de ladrón De latón, perdón ¡Hostias! Cuchillas de jade Y tienen dispersión O sea, torbellino Mira, tienen torbellino Cuidado con esto, ¿eh? Orbe de contemplación infinita Apuntar a grupo Tormenta de fuego Apuntar a grupo Tormenta de relámpagos Y tormenta de hielo Hostia puta El... El... Ah, pues cuesta 300 Es que no tengo oro Que venda el kit Ah, se vende por 50 Venga, lo vendo Y la entrada de la feria Por 68 La entrada de feria Pero me has dicho La matraca la voy a vender El guardapelo este también El pegamino de identidad también 250 Arco de asesino Yermo de gladiador 7 de armadura 5 de crítico Multiplicador de experiencia Eh, las cuchillas, señores No, no, si junto Sí, sí, puedo conseguirlo, ¿eh? ¿Qué tal veis las cuchillas? Hombre, yo las veo tochas, ¿eh? Lo que va a ser claro Pierdo aquí un poquito de cosas Llevar el escudo está muy bien Dos armaduras, dos resistencias Provocar si hace falta Apuñalar, set de sangre Torbellino, perforar 10 de crítico 8 de veloz Es que es una locura de arma, tío Es una fumada de arma, ¿eh? A ver, a las malas me vendo Estas dos cosas Hago así Me las vendo Y me compro eso A chuparlas, señores ¡Hala! A ver Me faltan ¿Cuánto de oro? ¿Por qué no me deja? Ah, que estoy comprando con el que no es Vale, cuchillas de jade Ahí estaría ¡Míralo! Es un puto pro, ¿eh? Es un puto pro con las cuchillas de jade Vale, tú ya no tienes un puto céntimo What name? Bueno, what name menos, ¿eh? What name está más pobre también Esto lo voy a vender El talismán tóxico yo ahora no me sirve para absolutamente nada, ¿verdad? Puedo comprar cajitas de azúcar ¿Y tú? Lleva de la armería Me pongo una barbita de Dios Creo que es renta, ¿no? Comprar otra Ahí estaría Y de hecho me la voy a meter por el culo Vámonos ¡Para adelante! ¡Gansúas! Tengo de sobra, creo ¡Uf! ¡Uf! Ha fallado la enfermedad, gracias Vale, un momento Disparo advertencia ¿Qué es el disparo advertencia? No me acuerdo Disparo incendiario, le prendo fuego 89% de precisión Déjame al golem Golem de agua No, pero el golem Tengo que pegarlo con todos No le mato al golem Pero tengo que pegar aquí para que se dispersen ambos ¿Ves? Tengo que pegar ahí y ahí se dispersan todos ¿Puedo matar una araña? No No puedo matar a nadie Bueno, puedo matar a una araña No, no creo que ocurra No Me voy a focuchar al golem, tío Que no haga la T-pose, porfa Bueno, mejor Envenenado, joder Tengo un Panax de esos aquí Pero bueno ¡Cárgatelo! ¡Drenar vida! Ah, no ha funcionado porque no fue perfecto ¿Qué es el disparo de advertencia? ¿Restablecer? ¿Restablecer qué? ¿La bala? ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Cuánto me curo? ¡Me curo 10 de vida, eh! ¡Robándole! Ya las tengo Tengo que tomarme el Panax Y una hierba de Dios Vale Un puto slime Vale Puedo matar al slime, señores Antes de que ataque Es que el slime es una movida de bicho No falles, porfa Me voy a focuchar 64 Vale, pero me va a joder con el rayo, ¿no? Sí One-shoteado, tío One-shoteado Qué pena que no le matase Se va a morir Sensei, ¿eh? ¡Métele con la culata! ¡Métele con la culata! Oh, qué mala suerte Qué mala suerte Qué puta mala suerte, tío Es increíble, loco Lo del XCOM este De verdad Las tiradas de XCOM de este juego No las entiendo, macho Son Absolutamente demenciales Agujero negro, dale No tengo más Panax Hacha de batalla Qué pena gastar así las hierbas de Dios Pero bueno ¿A quién mato? Tengo que pegar aquí, ¿no? Obligatoriamente No tengo para restablecer No Bien Bien, 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 bien 75% Yo no digo nada Este juego está más trucado Este juego está más trucado No tiene el más mínimo sentido, tío Ay, me ha maldito La fuerza Bueno, la fuerza me suda la polla, ¿no? No puede ser esto, tío El veneno ese ¿Me lo puedo quitar algún día? Residencia, daño mágico, concentración máxima Voy a equiparme eso Aunque pierda 3 de inteligencia Vale, se me ha ido un veneno ya Toma, Goye 89% Es que estoy alucinando, tío Va a chuparla la perla Esto me quita que defensas Armadura Arra, arra Puede fallar ¿Tantas veces seguidas con porcentajes tan altos? No Tantas veces seguidas con porcentajes tan altos Me parece una demencia, eh La distracción ¿Eso qué ha hecho? Le aumenta la evasión temporalmente ¿Dogea esta? Vale, esa sí, ¿no? ¿Y esta me la dogea? Jódete Ya está, ¿no? Se acabó, señores Bien Estos cofres suelen ser un mierdón apoteósico Panax Bueno, ya se le está yendo Así que, quédatelo y ya está ¡Ah! Ok Has hecho un buen trabajo encontrando esas llaves Revisé todos mis bolsillos Pero supongo que me has ganado Disfruta del botín Ve a la armería en el bosque de escalofríos ¿Dónde está eso? Ah, aquí Dale, Henry ¿Cómo te influyo, eh? ¿Cómo influyo? Mmm Quédate aquí No hay prisa ¿Qué ha salido aquí? Un refugio Ok Dale Siempre me olvido de guardar el barco, tío Noventa de oro me ha dado Eh, tengo... Vale, puedo guardar aquí ¿Que me vaya a dónde, has dicho? Podemos ir aquí con el barco Podemos recogerlo y hacer Papapapa De hecho, sí, ¿no? Es lo que quiero hacer. ¿Has encontrado las llaves? Como recompensa, coge lo que quieras de dentro. Ah, pero se rompe. Vete a chuparla, loco. Ah, esto no me gusta. Dios, desbloquea la armería. Todo lo que me hagan de dar. Espérate, espérate, espérate. Claro, es una espada de una mano. Sí, lo puedo vender. Igual se vende caro. A ver, tan mierda no son. Vara antigua, 23. Concentración máxima. A ver. 25 años contra A. Bueno, no sé. Curiación del grupo en la UD. Bueno. ¡Cálmate, cálmate! Vale, queríamos ir aquí abajo a la feria oscura. Pasamos por Ravenhut. Vale, escúchame un momento. Dale la vara a él. Y dale la UD. ¿Dónde está la UD? Aquí. A ella. Ya está, ¿no? Vara antigua, señores. Se puede romper. Es de dos manos. Hace más daño. Concentración. Me lo voy a poner. Si se rompe, se rompió. ¿Qué quiero que te diga? Si se rompe, se rompió, señores. Y aquí, en la UD este. Aquí lo mismo. Si se rompe, se rompió. Chuparla. Aunque prefiero el trabuco, ¿no? Para hacer daño. Claro. Esto hace 21 años máximo. Un solo objetivo. Apuntar al grupo. Curar. Ah, vale. Curación del grupo, ¿cierto? Pero tiene precisión baja. Apuntar al grupo. Proteger al grupo. Proteger al grupo. ¿Eso qué será? Un escudo. Apuntar, reflejar. Puede ser un escudo mágico. Es que Wazney me gusta con el trabuco. Pero es cierto que el trabuco, la parte de recargar, es una tocada de polla impresionante. ¿Por qué no puedo darle las barbas de Dios? ¿Por qué no me sale aquí la barba de Dios para dársela a Wazney? ¿Qué pasa? ¿Te proteges de un ataque? Hostia, está roto eso, eh. Pues entonces me hace falta darles la concentración también. Gente, ¿por qué no me salen las cosas? ¿Alguien me explica por qué no le puedo dar las hierbas? O sea, ¿no salen las hierbas aquí? Ahora sí. O sea, aquí en el 9, que son todos los objetos, no salen las hierbas. Qué raro, ¿no? Y con él tampoco. Qué raro. Es un bug, ¿no? Vale, tengo una pregunta. ¿Debería entrar en la feria con el que más suerte tiene? O puedo entrar con cualquier personaje. Entrada, se la va a dar a Wazney entonces, ¿no? O sea, ahora Wazney tiene dos. Entrada. Ah, no, tengo una. Pero si yo tenía varias. Ah, joder. Es que se me ha buggeado el inventario, que flipas. Y Wazney se va a poner el puto gato. Wazney tiene 78 de suerte. Wazney, no me toques la polla, ¿eh? Así te lo digo. Va, adentro. Feria oscura. Curación de grupo completa. Un objeto, 100 de oro, maldición de grupo, muerte. Cofre del tesoro, conseguir objetos, saltar turnos. Dos reservas de vida. ¿No jugamos eso? ¿Las dos reservas de vida? Curar a todo el grupo también está guapo, pero... Bueno, una vida. Ah, pero... Puedo hacerlo otra vez, ¿no? Vale. Siguiente nivel. Me subo un nivel. Piero estar en la experiencia de todo el oro. Hostia, subirme un nivel es muy cheto. Hostia, subirme todo el nivel es muy cheto. Pero creo que prefiero las vidas. ¿Prefiero las vidas? Sí, ¿no? 78 de suerte, ¿eh? ¿Cómo la resucito? 78 de suerte y falla dos veces seguidas. Yo no digo nada, tío. Yo no le quiero decir nada. Excom... ¡Eh, mira! Está aquí. Los santuarios corren riesgo de destrucción. Vamos a por esa hija de puta. ¿Qué nivel es? Es 8. Puede esperar un poquito. Aventurero. Brújula de bronce. Distancia de encuentro, bonificación de movimiento... No es malo eso, ¿no? Prisa poderosa. Vale. No, vamos a por esa cabrona. Voy por aquí abajo. No, Scone es más exagerado. Y creo que estaba demostrado que Scone tenía los... Los porcentajes trucados, ¿no? Creo que se demostró. Santuario de la concentración. Vale. ¡Ah, mira! Aquí hay un pueblo. Vale. Me meto esto por el culo, señores. Debería metérmelo con Waznay, ¿no? O sea, se puede romper, pero ya estamos cerca de ella. Podemos matarla ahora. Voy a pillarlo con Waznay, que es la que más toca hasta. Vale. ¡Vámonos! Esta es vuestra última oportunidad de perder la fe en vuestros patéticos dioses. ¡Jurarle alta a la Obus! ¡Cállate! ¡Ferosa! Se ha puesto que curar aquí al colega, ¿eh? Ah, pero espérate un momento. La curación tiene que ser perfecta para poder curar a todo el equipo. Esto es una troleada. Me habéis troleado, ¿eh? Ah, no, espérate un momento. ¿Cómo que curar? ¡No ha curado nada! ¿Qué es esto? Rayo de la muerte. Curar es curar el veneno y debufos. Ah, vaya puta mierda. Vaya troleada, tío. Vaya troleada. Le pego al sirviente infame. Me la juego. ¡Oh! ¡Oh! Esto puede estar roto, ¿eh? ¡Mira esta! ¡Hostias! ¡Inmune! ¿Inmune a qué? Ah, me ha metido maldiciones. La inteligencia, la rapidez, la percepción. Muchas veces, pues deberían cambiar esto de curar. Deberían quitarlo. Deberían poner, eh... Purgar, limpiar... No sé. Curar, ¿no? ¡Vaya, vaya hostia, ¿no? ¡Vaya hostia, no! Vete, ¿estas armas se rompen? Sí, ¿no? ¿Te podré dar vida? ¿Te la puedo chupar un poco? La vida. ¿Cómo más? 8 solo. Bueno. ¡BOOM! Rayo de la muerte. Me gustaría verlo, ¿eh? Pero creo que va a ser una fumada. Voy a fallar todo, ¿a que sí? Hostia, aún así le pega 28. ¡Ah, facilísimo! Rizos de Fryby. Vale, yo me acuerdo de esta mierda. Vale, pues hagamos una cosa de nuevo. Barba de Dios. Se la damos a los co... No puedo. Ah, espérate. Me monto en el... Iba a ser en el coche, ¿sabes? Vale. Sí, el rayo de la muerte va a concentración, sí. Pues, Wasnane, quítate esa puta mierda. Y métete tu... Ya estaría. Esto y el escudo. Ven por culo al... Bueno, el lagún no es malo, ¿eh? Pega bien. Y pega de uno, pero si falla se rompe. Nada, prefiero el mosquete, tío. Sí, aquí tenemos un pueblito. ¡Uh, uh, uh, uh! No. Vamos a jugar con cabeza. Vamos a descansar. ¿Qué objeto es? Será de fuego, señores. Lo acepto. Eso recupera toda la vida, ¿eh? Si se lo ponen los malditos, ¿se romperá la maldición? Cosa que nos quedó pendiente el otro día. ¿Quieres que lo pruebe? Yo creo que no, ¿eh? No. No. Pues la maldición. Hay que quitarla. Hay que quitar todas esas maldiciones. Oye, está bugeado esto, señores. ¿Puedo salir y volver a entrar? Vamos a salir y volver a entrar. A ver si se me arregla el inventario. ¿Cómo que empezar? He guardado. Le he dado a guardar y salir, ¿eh? Oye, qué susto. ¡Qué susto! Vale, ya se arreglo el inventario. La vara de estrella de mar me la guardo por si acaso se me rompe, ¿no? Necesito el espantabrujas. ¿No? Ya, ya, me pegó un susto. Se me llega a joder el juego ahora y me pegó un tiro, ¿eh? Vara pulida. Ey, mira esta vara. 25 años contra los muertos, regeneración de salud, curación de grupo. Ey, ¿y esto? ¿Esto no lo sube a YouTube? Sí, se sube a YouTube. Cuchame, ¿y esta vara? La veo muy top. Claro, curación de grupo. Es así, ¿no? Me la comprime el equipo. Y esta la vendo. Y la estrella de mar la vendo. A chuparla. ¿Vale? Escudo de hierro, no está mal ese escudo. Escrituras de balsa, pergamino, panax. ¿Me llevo una barba de Dios? Ya estaría. Ay, no me llega el oro para la posada, tío. 31. Vale, faltan 21. Dale 21 al pendejo este. Ahí está. Bien. A ver, rey. El hacha de batalla esta... La espada antigua. El arco este lo vendo. Armadura de no sé qué lo vendo. Brújula de bronce lo vendo. Botas de hierro lo vendo. Me estoy forrando, ¿eh? Y el kit lo vendemos también, ¿no? Tengo 356 de oro. Me pongo para la pipa, señores. A chuparla. Ya está. Me compro un escudito. Y me pongo la espada, por si acaso. Sí, ¿no? Mira, espada, equipar. Escudo, equipar. Es que la espada es god. En cuanto se me rompa, la cambio de arma y ya está. Y necesito 22 de oro. Vale. Y le damos las hierbas, ¿no? Al pendejo este. Bueno, todas no. Lo que voy a hacer con Wasnay. Todas no, tío. Barba de brujas sí que le voy a dar una a él. Y le voy a dar una a él. Y ya está. Una a una y el que tenga dos. Y ya está, ¿sabes? Lo que necesito es las pantabrujas. Y le tengo que dar las otras pantabrujas. A él. Y luego la uso. Ya estaría. Mercado. Bien, ¿no? Lo hemos hecho bien. ¿Qué tengo yo con esta tía? Ah. Me quito el florete, entonces. El laúd, ¿qué hacía con él? Esto lo va a vender. La habilidad cura más con la pipa. Cierto, pero ya no me llega el oro. Cagué, ¿no? Igual tiene que haber comprado la pipa con él. Eso no lo sabía. Bueno, lo hemos aprendido. Tú, 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 tú. Tengo el trabuco. ¿Me equipo el florete? ¿Me vendo el florete? Nah, déjalo ahí. No molesta. ¿Y el laúd? ¿Qué hago con él? Ah, el laúd era un mierdón. Troleada el puto laúd ese. Ya estaría, ¿no? Puedo comprar otra barba de estas. ¿Cuánto cuesta? Dos setenta. Me faltarían cien de oro, señores. Para comprarle la pipa a Sensei. Por B de Sangre, treinta y siete. A ver, ¿puedo vender? No, es que estas cosas quiero utilizarlas para... Para la mazmorra final. Mira, el transportador. El talismán tóxico también lo voy a vender. Voy a vender una ganzúa. A ver si llego a dos setenta, ¿vale? Raíz dorada, barba de Dios. Parece que serán tres cuarenta. ¿Por qué serán tres cuarenta para él? ¿Por qué no serán dos setenta igual? Una seta de estas. Ah, por el nivel... Mira, las setas las voy a vender. Voy a chuparla. Tengo para la pipa el dragón con one name. No hay más pipas, solo era una. Ah, cierto, es verdad. He hecho aquí malabares a ver si así... Bueno, va. Perdón, me cago encima, ¿vale? Level ocho el peñasco este. ¿Creéis que le podemos al peñasco? Level ocho. Si hago emboscada... ¿Qué consigo? Ah, la iniciativa, cierto. Toma. Noventa y cinco. A ver, debería poder destruirte la puta vida, ¿no? Noventa y cinco de daño si consigo esto. Cuarenta y tres de daño. Uf. No te puedo creer que se va a quedar. Ah, claro, que he cambiado de vara. Se va a quedar uno de vida. Tócate el puto nabo. Ah, no. Pues me gusta mi otra vara, coño. Nada, devolverme la otra vara. Que alguien de aquí te la vara. Venga, ya. ¡Dale mi otra vara! Lo podría haber matado hace dos turnos. ¡Qué tilteada, tío! Percepción y velocidad. Percepción, percepción, percepción. No he tomado percepción con nadie, ¿no? Vale. Madre, esto ya. Váyate, coño. ¡Dadme la otra vara! No quiero esa puta mierda de vara. Ah, que la he vendido. Ah, bueno. No pasa nada tampoco. Es que yo para qué os hago caso, tío. Escúchame, llora, ¿qué? Ahora hay que entrar aquí, al pico de congelación. Hostia, fumada, tío. Las maldiciones. Es verdad. Las maldiciones. Y sube de nivel, what's name. Salvando un puto torbellino. A ver, yo creo que a level 9 podemos entrar, ¿no? Vamos al cangrejo este. A level 9 podemos entrar perfectamente al sitio ese. No vamos a estar súper overlevel ni nada, pero... Yo creo que estaremos bien. Ahí no le prendo fuego tampoco. Ok. Gente, curar. Esta es la misma mierda. A ver, ¿no? Ah, sanación de grupo, vale. Ok. 36. Hombre, 36. Es bastante daño, ¿eh? Arma rota. Ja, ja. Triple fallo. Qué bonito, ¿no? Se van a destruir. Bueno. Posiblemente, pero... Hemos llegado bastante lejos. Estoy contento. Buen arma, ¿eh? Yo creo que al menos al level 9, tanto Rai como Sensei... Pero claro, subir Rai al level 9 es muy difícil. Tendría que ganar 300 y pico de experiencia. 300 y pico son como 10 combates. Bueno. Ey, ¿y este bicho? Almeja furiosa, ¿no? Para allá. Mira, al menos que Sensei suba de nivel. Vale. Me gusta más la otra vara, ¿eh? Me gusta más la otra vara, ¿eh? La que hacía... Daños distintos. ¿Cuánta experiencia gano? 12. Con 12 no voy a subir nunca. Yo sí, no hay más plagas. Las hemos limpiado todas. Está bien. Me pondré a farmear... Farmear hasta el 12. Pues si queréis que farmea hasta el 12 tenemos que dejarlo aquí, ¿eh? Bueno, Jordi. No me da el tiempo a tanto. Cueva de nieve. De nivel 5. Me lameo, ¿no? Va para adentro. Bueno, estoy en toda la puta cara. Claro que sí. 45. 72 le hago al golem. One shoteado al golem. Bien, ha fallado. Lo subiré, Malcom. Mañana tengo uno ya grabado para mañana. Este será para el domingo o algo así. Voy mucho más adelantado en directo que en YouTube, obviamente. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a tirar una sanación en grupo. No. Me suena la polla. ¿Jugarme otra antes que el 2? Pues no lo sé. Pues no lo sé, la verdad. ¿Otro combate? Trampa. Trampa de tempa, ¿no? Esto es con ojito. Con ojito me lo marco, ¿no? Destruyela, anda. Juego de mierda, tío. Salción de grupo. Qué remedio, ¿no? Vale, barba de Dios. Me cuesta 103. Eso es muchísimo, loco. Esto lo voy a vender. El florete dijimos que lo vendíamos también, ¿no? Y aquí... 350, a ver, tiene ella. Vale. ¿Qué hay aquí? Trabuco dorado, ya lo tengo. Orbe de contemplación infinita. Este me tienta, tú. Se ve muy tocho. 11 da... Ah, pero es muy poco daño, ¿eh? Buah, es muy poco daño lo que hace. 20. Que... Bueno, escala con mi daño y demás. Hombre, puede que no esté mal. Pero son 300. Es muchísimo. Escudo de timón. Resistencia de grupo. Inmune al agua. Encontrar tesoro. Armadura de jaguar. ¿Qué cojones? Mira. La vara que me gustaba. Mi varita. Devuélvemela. Tres y cuatro. Nada, voy a quedarme con... Espada hechizada. ¿Qué cojones es esto? Sangrado, ignorado. Nada, paso. Pues me va a llevar un morral. Con wasnein, yo creo. ¿Con quién estoy comprando a todo esto? Con wasnein, ¿no? Barba de Dios. Ah, el morral cuesta 300. Olvídalo. Se han fumado aquí una cantidad de porros impresionantes, ¿eh? Y creo que nada más, ¿no? No puedo comprar nada más con nada. Nada, paso. Vamos, señores. Palante. Y sube de nivel. ¿Sanación de grupo o no? Palante. Mira, Sensei es nueve. Bueno. 74, le pego. Evidentemente se tiene que dar a dos de vida, ¿no? Juego de mierda. ¿Eso qué era? Ah, evasión. Cabrón. Está bien. ¡Hostia, qué daño! ¡Mátalo! Vale. Voy tocaete, ¿eh? Gansúas con cualquiera. ¿Esto qué era? Movimiento. Ahí está, final. Dame algo, algo top. Experiencia o algo. Libros del saber. Machetes. No. Dos de concentración. Inmunidad, quemaduras, conmoción, congelación y agua. Joder. A ver, no está mal, ¿no? No está mal nada lo que me han dado. Señores, estoy por meterme aquí de una puta vez. Me da mucha pereza seguir farmeando, ¿eh? Tengo muchas ganas de meterme aquí. ¿Me apoyáis? Metemos esto. Yo tampoco creo que sea mucha la diferencia. Ahora lo averiguaremos. Vamos a entrar con todo a tope. Vale. Forrate de cosas. No tengo mucho más dinero, ¿eh? El dinero que me quede... Me imagino que habrá un goblin ahí dentro. Quizá. Para adentro, señores. Si perdemos, perdimos. Tenemos 49 puntos del saber. Vamos muy bien. Joder. Una trampa. Vale, ya me he gastado toda la concentración en desarmar una trampa. ¿Qué nivel son? 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 y 7. Bueno, hermano, me acabo de curar. Ya estoy a mitad de vida. Es que es increíble este juego. Vale, fuera. Te puedo cargar a la araña. 20 años de salpicadura. Dale. Joder, ¿cuánta vida tiene este pavo? No hagas la tepose, porfa. Conmocionado. Eso es que me hace perder... Ah, que no me he quitado las maldiciones todavía. Y Sensei está muerto ya. Eh... Pues nada, sanación de grupo. Vale. No hagas la tepose, porfa. No he hecho tanto daño. Son muy bestias los bolems estos, eh. Muy bestias. ¡Me la hago en soteado! ¡Qué locura de enemigo, eh! Se han fumado un porro del tamaño. ¡Vaya un bofetón! 57 experiencias. Se lo voy a dar a Ray, que está a punto de subir de nivel. Pues ya me quedé sin... A ver, barba de Dios. A él. Y con él quiero utilizar el espantabruja, joder. Otro gole, me quiero morir. Me quiero morir, 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 me quiero morir. Vale, ¿puedo matar al golem de alguna manera? Rápido. Muerbe de sangre. ¿Tiramos un vuelve de sangre? Voy a tirarlo, a ver qué onda. Vale. No me falles con un 90%. Es que me quiero morir, tío. No le mato. Es que es increíble este puto juego. Me cargo a la del medio, al menos. Petrificado, ¿qué es eso? Ah, no puedo atacar con nadie, ¿no? Ah, fantástico. Buen juego. La que me están dando no tiene nombre, ¿eh? Vale, pero se queda petrificado para todo el combate. Buena puñaladita. Enmarañado. Ah, se ha despetrificado ya. Es durante un rato, ok. Qué buena. Lo que está costado estos combates. Eso es basura. ¿Puedo bajar? Salación de grupo, ¿no? Qué pena, salación de grupo. Este tío está a punto de subir de nivel. No voy a tirar morral para curarme este poquito. Creo que es una troleada. Un pozo. Oh, qué bien. Mira, me he guardado al morral. ¿Para qué me lo guardo, cabrón? Para otro piso. No sé cuántos pisos son. Me viene bien para otro piso. Mira, ha salido perfecto. O un slime. ¿Qué slime es ese? Cubo infectado. Empezamos bien. Cubo infectado. Debería focusearlo. Mete peste. ¿Qué coño es la peste? No me acuerdo. No me fallas con un 90. Es que, de verdad, qué rabia me da, tío. Siento un coraje tan grande cuando me fallas con un 90%. Es que, de verdad. Justicia. ¿Qué era eso? Ah, vale. Sin efecto. ¡Uh! ¿Qué es eso? Marca de la muerte. Recibe este daño fatal al cabo de un tiempo. Ah, fantástico. Tío donete, ¿no? Eh... Bruja negra. Loto negro. Con él no puedo. Si lo tengo con ella. A ver, si me lo matan, tengo dos vidas. Ya está, loco. Igual llevo a tiempo que no muera. Ah, bueno, se muere... Bueno, buen doce. Crítico. ¿Escapao? ¡Escapao! ¡Oh! ¡Qué bien! Sierra de Jade. Me la quedo, por si acaso. Viene otro combate, creo, eh. No tiene ningún objeto este tío. Debería darle otra barba de Dios. Y... ¿Esto qué era? Seis de concentración. No, esto lo he guardado para What's Name. Gansúas, espejos, no sé qué. Ortiga. Un monete. Hay que hacer el focus, el monete, ¿no? ¡Para! Con las flechitas de los cojones. Un crítiquín. No me falles. Ah, y encima me equivoqué de objetivo. Bueno, esquivado. Sin maldición. Eh, levántala. Hay que recargar. Fantástico. Me sacó la maldición. Es verdad. Me quitó la maldición, ¿cierto? Eh, hay que mirar el lado positivo a todo. Me fallas con un 91%. Ok. Ah, no sé, señores. Yo estoy un poco hasta los huevos con los porcentajes. Yo los porcentajes de este juego no me los creo. Este debería cargármelo ya, ¿no? Pero, ¿por qué me cambias de objetivo? Hostia, puta. Vale. ¡Mierda, puta! Creí que podía llegar a sobrevivir. Joder. Tengo esto, tengo esto. Tengo herramientas aquí, ¿sabes? Pues si se come otra 8, está muerta. Y se acaba. No le peques a WestName, por favor. No tiene el más mínimo sentido, tío. Es que no tiene sentido esto, tío. No tiene el más mínimo sentido, loco. Y no puedo, no puedo llevarme los ítems, ¿no? También te digo, me olvidé completamente de los objetos, ¿eh? Me olvidé completamente del espejo, me olvidé completamente de la materia negra, me olvidé completamente del loto, me olvidé de todo. Aquí se va a tirar el descanso en grupo. Ya no creo que llegue más lejos. Ya sin vida y sin un personaje más. Vale, buen doge. Joder, inmune, doge. Intentemos focusear a uno, ¿no? Al vampiro. Es increíble esta mierda. Son nivel 8 los enemigos, fíjate. Son mi mismo nivel. Justice. Deserve. Bitches. Me van a follar vivo. Es que... Te lo juro, ¿el juego hace un focus? Parece que estás jugando contra alguien y no contra la máquina. Te lo juro, parece que estás jugando contra una persona y no contra la máquina. ¿Por qué hace un focus? Fíjate lo de Wasnay. Le han atacado tres veces seguidas. Yo creo que de aquí ya... Esto lo veo ya complicadillo, señores. Pues tírame el espejo, ¿vale? Por si acá. 91%, ¿eh? Buena. Ah, que tiene sangrado. Que se me muere el colega. Robale vida, porfa. Le puedo quitar... Espera un momento. ¿Le puedo quitar el sangrado con esto? Es que no sé qué hace mi arma. No puedo verlo. No sé qué hace el curar. No puedo ver qué hace mi arma. O sea, no... No puedo inspeccionar mi personaje. Vale, se lo he quitado. Toma, Critiquín, perro. ¿Qué es eso? Vale, me lo pasé. Voy a morir con una trampa. Esto es patético. Voy a morir con una trampa. Esto es patético, señores. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Me ha salvado el pergamino. ¿Qué cojones? Ah, bueno, pues ya. Aquí me quedo. Ah, hemos llegado tan lejos. Qué difícil es este juego, chaval. Qué difícil es este puto juego. Es increíble. Eh, porque no he desbloqueado nada de aquí. Mira, tenemos al monje. Lo desbloqueo. El último piso ya. Si ponía 3 de 3. No hay modo fácil en este juego. Jugar en fácil. Pero el fácil tampoco es que haga el juego muy fácil. Simplemente, eh... Los enemigos tienen 10% menos de vida. Tiene 6 vidas de inicio. Y poco más. ¿Y qué tal la herborista? Es capaz de hacer uso muy eficaz de los objetos de curación. Mientras viaja, siempre busca hierbas y plantas útiles. Es que yo creo que tener un healer te faltan más DPS, ¿no? O sea, si te metes un healer en el equipo, los otros dos no creo que pueda con todo. Ah, mira, el monje. Músico callejero. Entretiene y distrae. Y si el combate va mal, sus pies son rápidos. Es mierda como una casa. Encuentros cortos. Sí, vamos a llevarnos esto. Mira, campista amistoso. Rechaza que lo acompañen junto a la hoguera. Nunca rechaza, no sé qué. Vale, artesana de pipas. Si quieres mejorar tu pipa, los artesanos de pipas ofrecen tanto precios de asequibles como comodidad. Dale. Y... Sanador viajero. Y... Chamán gnomo. Vale, me quedan 11. Objetos como que no, ¿no? Objetos me parecen un poco... Está guapo, y era de cual... No sé qué. Voldemort. ¿Sabes que si le das la vuelta a una monja se convierte en un jamón? ¡Cállate! Pues tengo contra el Kraken. Y llevarme esto. Estaría. Vale, pero no lo voy a volver a intentar ahora, señores. Hemos hecho cuatro horas y media de run. Por hoy creo que está guapo, ¿vale? Podemos darle otro día. Mañana. Mañana. Mañana viernes, porque sabio y domingo es para mí. Sabio y domingo no voy a jugar, ¿vale? Ni es el stream. Sabio y domingo, para mí. Así que mañana otra run, señores. Seguiré hasta que me lo pase. ¿Pero tú sabes cuántas partidas son? Mira esto. Civilización perdida. Por el rey. Aventura helada. A las profundidades. Exploración de mazmorra. Bodega de Is... Hildebrandt. Fiebre del oro. Son muchos mapas. Es una locura. Es una puta locura. Mañana una más, señores. Vente a Twitch. ¿Vale? Déjate un like, esas cosas. Gana una. Sí, me gustaría ganar una. Me gustaría ganar la de por el rey. Esta hemos estado muy cerca, pero yo creo que la de por el rey la puedo ganar. ¿Sabes? Con este equipo, que me ha gustado mucho este equipo, en a por el rey creo que podemos ganarla. Así que mañana lo intentamos de nuevo, ¿vale? Adiós, YouTube. Vente a Twitch. Déjate un like. Dame un tier 3. Suscríbete.